Bien, ¿cómo van con las prácticas? Para empezar, visto que recién uno creo que me ha enviado sus avances, acabo de sacar un correo. Bueno, tienen hasta hoy para terminar, ya saben, enviar práctica calificada y mañana estaré enviándoles su examen final, que va hasta lo que hagamos el día de hoy. Bien, hoy vamos a ver sensor de pH y de ahí vamos a hacer, como les había dicho, un recuento, un resumen, ejemplos de lo que ya tenemos, probando con el resto de componentes, viendo la integración, ahora vamos a, bueno, tenemos más tiempo para hacer un programa completo, ayer no nos alcanzó el tiempo, así que hice un resumen y solo pude poner lo que se podía. Sí, Jesús, me estabas pidiendo el sensor de carga, se lo vamos a ver rápidamente porque la verdad no he tenido tiempo, estoy llevando unos cursos también en la mañana, así que mi curso ha terminado como a las 3 de la tarde, sábado y domingo, y no he tenido tiempo para ver lo del sensor de carga. Tengo un poco de información, podemos chequearlo, podemos ver los códigos de ejemplo que trae y según eso ver, ¿no? Este, pero vamos a ver lo que se pueda, ¿no? Para que tengas una idea de cómo trabajar con los sensores de carga con Arduino, ¿no? ¿Ok? Pues eso también quiere decirle, ¿no? Bueno, vamos a ver el de pH y, este, como decía, probar, ¿no? No sé, ¿alguien tiene el audio abierto? ¿Alguien quiere decir algo? Adelante. Una consulta, buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Giancarlo? Dime. Una consulta, ¿sabes qué? Sinceramente, con cuanto al ejercicio 2 de la práctica que has dejado, pues ahí he estado viendo algunas cosas en internet, ¿no? Tampoco voy a hacer, voy a mentir y no decir, no, lo he hecho todo. Pero he visto unos tutoriales y todo, y en cuanto al sensor de distancia, que va relacionado con el LCD, estaba viendo en internet, y casi la mayoría usan un pisoeléctrico, y nosotros hicimos algunos ejemplos en clase, donde no estábamos utilizando el pisoeléctrico, y al final, como que no estoy entendiendo muy bien la función del pisoeléctrico dentro del circuito, ¿no? Ya, entonces, mire, voy a hacer un ejemplo con el sensor que hemos utilizado, el de distancia, el, ¿por qué hemos hecho ese ejemplo? Para que lo puedan recordar y puedan hacer su práctica, ¿ya? Porque ahí tendrían tiempo, después de las ocho y media todavía tienen tiempo. Entonces, hago un ejemplo con eso también. Entonces, luego voy a... Claro, y no sé si nos revisan, si podrías explicar o dar a conocer por qué los tutoriales de internet o las revisiones bibliográficas que haces, siempre cuerdas el pisoeléctrico dentro de ese tipo de programación que hacen en Arduino, ¿no? Sí, es que hay diferentes opciones, ¿no? Bueno, nosotros justo cuando hicimos el ultrasonido, hicimos dos ejemplos. Hicimos un ejemplo sin librería, ¿no? Un ejemplo sin librería donde calculábamos el tiempo según la velocidad del sonido, ¿no? Hacíamos el cálculo del tiempo que venía y obteníamos el valor de la distancia, ¿no? Entonces, eso te puede servir también para utilizar cualquier sensor ultrasonido para medir esa distancia. Y la otra, el segundo ejemplo que hicimos, ya fue utilizando la librería para este sensor, ¿no? El HSR80, algo así, si no me equivoco. Ahí lo chequeamos ahora, ¿ok? Entonces, eso te puede servir, ¿no? Y lo del pisoeléctrico, si me pasa el link, lo chequeamos también al toque y ahí para darte una idea, ¿no? ¿Ok? Ok, listo. Perfecto. Bien. A ver, si no hay más consultas, más dudas, vamos a empezar. Bueno, hemos demorado en empezar porque estaba viendo, tratando de terminar de verlo del sensor de carga, la verdad. Es bien. Cargar acá la presentación. Les decía que vamos a ver hoy día sensores de pH y carga, en parte, lo que he encontrado en el picheque, ¿no? Como para poder explicarles, ¿no? Porque si se han dado cuenta de todo el curso, miren, toda la información sobre Arduino y todo lo demás, hay un montón de información en internet. Hay un montón de información en internet. El problema es que si no tienes base, te pierdes, ¿no? Te pierdes, no se entiende muy bien qué es lo que quiere decir. Hay muchos ejemplos en los cuales a veces hay un montón de información o de texto o de líneas de código que están, a veces están por demás, a veces sí es bueno considerarlos. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es resumir, buscarles la carnecita y explicarles desde lo más básico para que ustedes puedan entenderlo, ¿no? Entonces, con esa base, ya ustedes cuando vuelvan a buscar información de cualquier otro sensor, ya van a poder entenderlo, ¿no? Porque a veces hay mucha información que te ponen, he visto muchos ejemplos, donde hay cosas que no tienen, o sea, a veces le ponen un montón de líneas de código adicionales que tranquilamente lo podrías obviar e ir de frente a las líneas de código más importantes, ¿no? Entonces, la idea ha sido eso, ¿no? Entonces, tratar de resumir y ponerlo básico y después ya recién tú ya le puedes aumentar líneas de código con mensajes de seguridad o mensajes de advertencia y cosas así, ¿no? Es más, también si se han dado cuenta, ustedes en los códigos que estamos haciendo, también va a haber el caso en el que se van a dar cuenta que hay muchas cosas que se están repitiendo y que podrían resumirlo y, como ya saben, crear funciones, empezar a probar y crear funciones, ¿no? De tal manera que el código principal sea más optimizado, más limpio y más rápido de ver, ¿no? Porque a veces se junta todo y pues te pierdes y no se entiende, ¿no? Y lo otro que les recomiendo que utilicen cuando ustedes programen, que le pongan bastantes comentarios, ¿no? Le pongan bastantes comentarios para que ustedes mismos cuando vuelvan a ver ese código después, sepan a qué se refiere, qué cálculo estaban haciendo, y de ahí poder corregir o agregar códigos, cosas así, ¿no? Lo bueno de Arduino es que es bastante reutilizable, o sea, el código que ya tienen anteriormente lo pueden reutilizar y volver a generar un nuevo código, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de trabajar con esta plataforma, ¿no? Que se va acercando cada vez más a un nivel de abstracción tan alto que simplemente al final van a poner un comando que dice, lee sensor, valor tal, listo, ¿no? Y se acabó todo, ¿no? Sin tener que ver todo lo que está detrás, ¿no? Entonces, ya estamos con el nivel de Arduino en un nivel intermedio más o menos, ¿no? Todavía hay que meter código, ¿no? Y hacer algunos cálculos, ¿no? Entonces, pero un poco la idea es esa, ¿no? Que ustedes puedan entender y puedan empezar a hacer ya ustedes mismos sus propios proyectos, ¿no? Con toda esta base que hemos hecho, ¿no? Que han visto son más de... Ayer creo que tuvimos como 40 ejercicios, ¿no? Entonces, que eso les sirva como base para que ustedes puedan seguir en sus proyectos, ¿no? Bien, lo que vamos a ver ahora, como les comentaba, es el sensor de pH. Un sensor de pH, lo que nos mide, pues, es la acidez, ¿no? La acidez de un... En este caso, de una sustancia, ¿no? Y la acidez se mide en un rango de 0 a 14, ¿no? Esa es una base, ¿no? Bueno, es un concepto base y donde 7 es un valor neutral de acidez y se dice que los que están hacia la izquierda, o sea, de 0 a 7, significa que son sustancias más ácidas, ¿no? Mientras están más cerca de 0 es mucho más ácido, mientras que si es mayor de 7, ya se les considera base, ¿no? Base o alcalinos, ¿verdad? Entonces, se tiene ese rango para poder trabajar entre 0 a 14. Algunos valores referenciales, ¿no? De lo que he podido encontrar, para que tengan una idea. El jugo de limón, por ejemplo, es bastante ácido, ¿no? Está en el rango de 2.4 a 2.6. Bueno, de ahí a ver otras sustancias conocidas, como el vinagre, 2.5 a 2.9. Jugo de naranja. Una cerveza, 4.5, ¿no? Un nivel de acidez. ¿Ok? El café. ¿No? Y de ahí va bajando, ¿no? Hasta llegar al agua, que es, digamos, que es neutro, ¿no? Y de ahí, en base, o más alcalinos, bueno, está la sangre, el agua de mar, el jabón y, bueno, y la lejía, ¿no? Más o menos para que tengan una idea, ¿no? Entonces, estamos en esos rangos. Y esos valores también van a servir para calibrar, ¿no? Hay diferentes tipos de sensores. El que yo estoy utilizando es uno de la empresa DF Robot. ¿Ok? DF Robot te vende la sonda, ¿no? Que es esta de acá. Esta es la sonda para medir la acidez, ¿no? El pH. Y en este caso se saca porque esta es una sonda que es bastante sensible. ¿No? Entonces tiene ahí su protector. Además, tiene consideraciones para poder iniciar, para poder utilizarlo. Y, bueno, dependiendo del modelo que compres, la sugerencia es comprar con el... Tiene un kit, tiene un kit de sus... Que viene con unas botellitas, unas sustancias, con las cuales te va a permitir calibrar. Entonces, ahí ya tienes sustancias con pH conocido, ¿no? Y te pone incluso cuál es el pH. Entonces, ese es el valor que tienes que medir. Si no llega ese valor, tienes que calibrar. Y la calibración se hace a través de esta tarjetita, ¿no? Que es la tarjetita de conversión de señal, ¿no? Esta tarjetita de conversión de señal tiene... Al final tiene acá un potenciómetro. Se logra ver el azulito. Es un potenciómetro en el cual uno va calibrando con un perillero. Va girando para que te llegue al valor que estás censando, ¿no? Con eso vas regulando. Una vez que ya has calibrado, ya puedes seguir trabajando, ¿no? Entonces esta tarjetita te hace toda la conversión. Tiene toda su electrónica ahí. Y, bueno, al final te bota un cable de tres hilos. Que es bastante sencillo para trabajar con Arduino. Ahí más o menos... Pueden ver las características de ese sensor de la marca DF Robot. Tiene un módulo de conversión que se alimenta en el rango de 3.3 a 5.5 voltios. Eso es bueno porque hay algunas tarjetas que te miden... O que se alimentan con 3.3 voltios. Que son de bajo consumo. Tiene conector de sonda BNC. Este de acá, ¿no? Para que sea más segura la conexión. Es tipo sonda BNC. Ya, ¿no? Yo lo puedo sacar. Como el de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición, como los hilos y los copios, tienen este tipo de conector también, ¿no? BNC. ¿Ok? Bueno, es de alta precisión. Dice más o menos 0.1 a 25 grados centígrados. Es decir, a temperatura ambiente más o menos. Y tiene un rango de detección entre 0 a 14, ¿no? Que es justo la medición que estamos haciendo del pH, ¿no? Entre 0 a 14. Mientras que el electrodo que tenemos aquí, ¿no? Esa sonda que les comentaba. Tiene una... Trabaja en un rango de temperatura de funcionamiento de 5 a 60 grados centígrados. Punto 0 neutral. Está más o menos entre 7 más menos 5. Y bueno, es de fácil calibración, como les había mencionado. Y tiene una resistencia interna de menor a 250 megaohmios. Entonces, es un dato adicional. Este es justo la muestra que tengo, el ejemplo. Y la página, para que puedan ver. Esta de aquí es la página, ¿no? Defer Robot, tiene un montón de sensores de ese tipo. Para medición de líquidos. Esta es una de las versiones que tiene. Vean, está como 29 dólares y 50. Yo he visto que estos sensores aquí localmente los venden entre 120, 150 soles. Dependiendo. Y hay diferentes modelos. Hay el, ¿no? Como ven aquí, el PHMeter, la otra versión, el PHMeter 2. Ven aquí. Es el que trae las soluciones, ¿no? Trae esas soluciones con ya sus PHs conocidos, ¿no? Por ejemplo, este Buffer Solution PH7. Entonces, con eso tú puedes calibrar porque ya conoces el PH, ¿no? Entonces, tiene cuatro botellitas que lo puedes, este... Sería ideal que lo compren de esta manera, ¿no? Porque ya conoces el olor. Si no conocen eso, tendrían que preparar una sustancia y ir a un laboratorio. Y en el laboratorio tienen estos medidores de PH, ¿no? También tienen sus sensores. Y con eso conocer y poder calibrar, ¿no? Entonces, esa sería la otra opción. Pero este que viene con sus soluciones es mucho mejor. Bueno, y tiene hasta otra solución de PH4, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso pueden probar, ¿no? Es la otra opción. Y solo tiene esos nada más, ¿no? Sí, PH4, PH7, ¿no? Para la calibración. Y ese cuesta más, ¿no? 39 dólares 50. Después tienen otro que es uno negrito, creo, PHMeter Pro. Se cuesta mucho más. Las ondas es diferente, como ustedes ven. Y de ahí tienen la versión Pro 2. Supongo que la versión Pro 2 viene con... Sí, líquidos. O bueno, no tiene mayor... Probablemente mayor sensibilidad, ¿no? Y de ahí te vienen por separado, si no me equivoco. A ver. Esta es otra versión. Y esta es solo la punta de prueba, creo, PH Pro. Sí. Solo la sonda, ¿no? Lo otro interesante de esta página... Bueno, cuando tú compras algún sensor, lo interesante es que te viene con información de prueba, ¿no? Bueno, te da algunas muestras, te da algunos videos, te dice los rangos, las especificaciones, ¿no? Los había mencionado. Tu rango de precisión, ¿no? Más o menos 0.1 PH en el rango de 0 a 60. Bueno, esto faltaba agregar. Y el tiempo de respuesta, este, menor a un minuto, dice, ¿no? Entonces, es lento, ¿no? Y es... ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, ahí tiene ejemplos, pues, ¿no? Tiene ejemplos del medidor. Tiene toda su documentación, ¿no? Tiene archivos de ejemplo de Arduino. ¿No? Arduino Sample Code. Lo puedes descargar todo de una vez, ¿no? ¿Ok? Y ahí tiene más ejemplos, ¿no? Y aparte de eso, bueno, esta página es interesante porque tiene muchos más sensores de ese tipo, ¿no? Si es que desean entrar a averiguar. Igual les dejo el link por el chat, por ahí, si están interesados, ¿no? Yo lo importé. Yo lo importé cuando compré esto. Importé esto. Y después importé uno de... ¿Cómo se llama? De conductividad eléctrica. Ese sí, el de conductividad eléctrica sí lo compré con sus muestras, ¿no? O sea, con las sustancias para la calibración. Este de aquí no me percaté. Y después tengo otro de turbidez. Tengo esos tres. Turbidez, conductividad eléctrica y pH. Pero el de pH me faltan las muestras para calibrar. Eso sí tengo que ver en un laboratorio para poder hacer la calibración del sensor, ¿no? Pero se pueden importar, ¿no? Ok. Eso habría que ver. De ahí, por ejemplo, si están interesados o algo, podríamos ver para poder hacer alguna importación y traer, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero eso ya lo podemos conversar después. Ahí tiene mi correo, ¿no? Turbidez no es diferente. Bueno, tiene otro... A ver, tiene otra... Otro... En la calibración... Está por ahí, lo cual es que cada uno tiene su... Ejemplo y es cuestión de... Código de ejemplo, ¿no? Por acá tengo... Este es el de turbidez. ¿No? Si pueden ver. Este es el de turbidez. Tiene su tarjetita. Ahí en la tarjetita menciona el tipo de sensor. Aquí está, ¿no? Es la tarjetita. Ahí... Lo que van a ver. A ver, ahí. Es el que mide turbidez. Está al revés, creo. Sí. Esto se lee mejor, ¿no? Turbidity sensor, dice, ¿no? Este es también de DF Robot, ¿no? DF... DF Robot, ¿no? Entonces tengo este y tengo el de... Como les decía, el de... Conductividad eléctrica. Eso se... Acá es similar al de pH. ¿No? Tiene otra sonda. Esta es la otra sonda. Es más chiquita. ¿No? Bastante superior. Y bueno, y también tiene su tarjetita, ¿no? ¿No? Este dice. Igual, te gota solo tres líneas. Y con esos tres ya se puede hacer un análisis de agua, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer un proyecto de análisis de calidad de agua, ¿no? Porque mides turbidez, mides conductividad eléctrica y mides pH, ¿no? Con sensores que son bastante económicos. O sea, 150 dólares es bastante barato, ¿no? Un sensor más profesional, digamos, un sensor industrial de pH te puede costar, no sé, pues, tres mil dólares, dos mil cientos dólares, dependiendo. Dependiendo de la precisión que quieras tener, ¿no? Pueden ver en la página de Cobol, creo, ¿no? Cobol Perú. Ahí pueden chequear. Pueden chequear sensores de conductividad, de pH, de turbidez. Por ejemplo, turbidez. Y ahí va a salir diferentes sensores, ¿no? Pero estos sí son carismos. Estos son alemanes, si no me equivoco. Están sus tres mil, cuatro mil o dos mil, dependiendo. Sería cosa que los que dan la consulta, ¿no? Porque no solo es, como se han dado cuenta, no solo es el apunte de prueba, ¿no? Sino también está la tarjeta que te hace todo el procesamiento y que al final simplemente te bota un valor. El cual ya es mucho más fácil poder configurar, ¿no? Es sobre el nivel de tipo conductivo para aplicaciones Arduino. De tipo conductivo, bueno, porque son las Arduino. No he visto, tendrías que buscar. O sea, el nivel conductivo. No, tendrías que buscar, no he visto. No sé si habrá acá en Deferrobo. Por ahí, Sala, ya te dejé la página, puedes buscar. Porque es de nivel, ¿no? Porque en nivel hay bastantes sensores, dependiendo de qué líquido, ¿no? No es lo mismo medir nivel en agua que medir el nivel de cerveza, por ejemplo, ¿no? Por la espuma y todo lo demás, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de sensores de nivel, ¿no? De radar y una gran variedad, ¿no? Una gran variedad. Así que ahí tendrían que ver, ¿no? Este cover está como en 550 horas. Ya es caro, ¿no? Es caro. O sea, tendrías que chequear. Hay páginas como esta que ya trabajan ese tipo de sensores, ¿no? Este tiene flujo, tiene varias cosas que son para agua, ¿no? Deferrobo es una página interesante, ¿no? Ahí tendrías que buscar, ¿no? Si quieres temas de nivel. ¿Ok? Bien. Entonces, volviendo. Cobol. Sí, yo antes trabajaba en una empresa que era representante de Cobol, ¿no? Aparte de la misma Cobol, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Bien. Entonces, volviendo al sensor de pH, ¿cómo trabajamos? A ver, acá el sensor de pH al final lo que te va a mandar es una señal, es una señal analógica, ¿no? Miren, esta es la conexión. A ver, volvamos un poquito acá. Esta es la conexión. Si se dan cuenta, aquí en la conexión simplemente tiene tres señales, las cuales una es positiva, la otra es negativa y el otro es una señal analógica, ¿no? No hay el sensor de pH en Proteus, pero como es simplemente una señal analógica que va a variar entre 0 y 1023, lo que puedes usar para simular es un potenciómetro, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner un potenciómetro y con eso vamos a simular. Lo que sí el cálculo lo tienes que hacer es internamente en el código, ¿no? Ahí está la diferencia, o ahí radica la diferencia al momento de hallar el valor de pH, ¿no? A ver, ¿cuáles son las consideraciones para el programa? Dice, hay que tomar 10 muestras con una separación de 10 milisegundos, ¿no? O sea, de toda la data que estás tomando dentro de este sensor analógico, se recomienda hacer un promedio de datos, ¿no? Por cada 10 muestras, eso puede variar, puedes tomar 10 o 20 muestras dependiendo. La recomendación dice mínimo 10 muestras, ¿no? Que hagas 10 muestras cada 10 milisegundos y que luego esa información la promedies, ¿no? O sea, que es el promedio, la conviertas a milivoltios, ¿se acuerdan cómo hacíamos para convertir a milivoltios? Teníamos que utilizar ese factor de conversión que estaba en función de la cantidad de datos, valores que obteníamos por la conversión y el voltaje, ¿no? El voltaje que trabajábamos, ¿no? Y al final, ese resultado que obtengas, ¿no? De ese promedio, lo multiplicabas, dice, se lo multiplica por un factor de 3.5, ¿no? Ese es el factor que el, ¿cómo se llama? El fabricante te da para obtener el valor de pH, ¿no? Entonces, con eso ya se puede hacer la obtención de los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un programa de ese tipo con un sensor analógico, no? Ese sería, esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, veamos aquí. A ver, hagamos un programita. A ver, por aquí. Ya, entonces, a ver. Aquí no necesitamos librería, no tenemos librería, es una señal analógica nada más. Pero sí necesitamos algunos, algunos, algunas variables, ¿no? Que puede ser, desde un inicio lo puedes, o sea, lo puedes generar como global o lo pones al final. Vamos a ponerlas como global. Vamos a necesitar, a ver, vamos a necesitar una variable. Una variable, vamos a necesitar, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Tipo entero? Vamos a ver. Un in, va a ser un buffer. Ah, no, ya me acuerdo. Va a ser un buffer. Un buffer que va a almacenar nuestros 10 datos, ¿ya? Pero este buffer, a ver, este buffer, lo vamos a trabajar. Tiene que salir un tipo de dato. Me parece que este es un entero, pero long, sin signo. A ver, igual podemos chequear siempre, podemos chequear siempre el, ¿cómo se llama? Los ejemplos que viene con, con, no, es un dato long entero, pero unsigned. Unsigned es sin signo. O sea, habíamos visto que cuando vimos el tipo long, a ver, vamos a aprovechar por aquí. Eso lo vimos en la primera, en nuestra primera sesión, si no me equivoco. En los tipos de dato. No, está por aquí. Está más abajo. Bueno, acá no llegamos a arreglos, aquí, ¿no? El long, el long es un tipo de dato que, de 32 bits, pero que iba de menos, bueno, no sé cuántos millones son acá. Como dos mil millones, una cosa así, ¿no? Hasta el valor de dos mil millones, pero positivo, ¿no? O sea, va de menos a más, ¿no? Cuando tú le pones unsigned, estás diciendo sin signo. Entonces, esto de acá ya no lo reconoce como negativo, sino trabaja el valor positivo que iría desde cero. En este caso sería hasta el doble, ¿no? Hasta el doble del valor, porque ya estás, no estás utilizando los valores negativos, sino estás utilizando todo el rango para valores positivos. Entonces, sería como que el doble, como que cuatro mil millones, una cosa así, ¿no? Como que sumas este con este, el valor que te da, ¿no? Pero obviamente sin el negativo, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con el long unsigned, ¿no? Que estaba colocando por aquí. ¿Ok? Sin signo. Y necesitamos un valor, si no me equivoco, float, para el promedio, ¿no? Porque tenemos que calcular el promedio. Sí, me parece que es así. Si no, igual vemos el ejemplo que trae, ¿no? A ver, de ahí obviamente tenemos que visualizar esa información en el puerto serial. Perdón. En 1600. Y, a ver, aquí simplemente necesitamos habilitar el puerto serial y nos vamos de frente aquí a la lectura, ¿no? ¿Ok? Dice que tenemos que tomar 10 muestras. Entonces, vamos a almacenar primero la información. Vamos a crear un... Este, vamos a hacer la lectura. Ah, a ver, no hemos generado eso, ¿no? Este, de qué pin, ¿no? Entonces, este, vamos a poner in... O define, le pueden poner también, ¿no? Define el pin del sensor de pH, ¿no? Vamos a ponerle así al revés. Estamos leyendo a través del pin 0, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí, vamos a almacenar primero la información. Vamos a leerlo con un... Con un float, aunque son valores de 0 a 1023, ¿no? Tranquilamente podría ser con un int. Lo que pasa es que al final como vamos a obtener valores con... ¿Cómo se llama? Con punto decimal. Luego vamos a tener que hacer conversiones. Iremos ir almacenando todo de una vez en float, ¿no? Para trabajar todos en el mismo tipo de datos. Entonces, ahí le voy a poner float. Vamos a poner valor de pH, ¿no? Poner valor pH. Va a ser igual a analog read. Y vamos a leer lo que tenemos a través del pin pH, ¿no? Que es donde se ha conectado el sensor. Bueno, cuando lo estoy haciendo simplemente estoy leyendo... Estoy leyendo este... El sensor, ¿no? Podría hacerlo de esa manera, ¿no? Bueno, ¿qué más podría hacer? Y ahora me dicen que tengo que tomar 10 muestras. ¿Cómo haría para tomar 10 muestras? Además, esto lo podemos ver abajo, creo. A ver. A ver, ¿cómo hacemos para tomar 10 muestras? Tendríamos que utilizar una estructura repetitiva, ¿no? En este caso tendría una estructura... Sí, pues repetitiva, ¿no? Que sería el for, ¿verdad? Podríamos utilizar un for para tomar 10 muestras y que se almacenen... Exacto, Juan. Que se almacenen en un buffer, ¿no? Que es el que hemos creado aquí. Este buffer en realidad es un arreglo, ¿no? Es un array. ¿Se acuerdan que trabajamos el otro día? Es un arreglo que va a almacenar 10 datos internamente, ¿no? Entonces podríamos hacer aquí int... Desde i igual 0, ¿no? Que es la condición inicial. Hasta i menor que 10. ¿No? I más más, ¿no? Y que vaya de uno en uno, ¿no? I más más. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a ir almacenando. Vamos a poner que buffer... Buffer i, ¿no? La posición, buffer i, que va desde 0. Que buffer i empiece a almacenar lo que estoy leyendo, ¿no? Que podría ser el valor de pH, ¿no? Que es lo que estamos leyendo aquí. O incluso, como les mencionaba aquí, ni siquiera cargar esto, sino de frente. De frente podríamos hacer que vaya leyendo analog read, que lo lea aquí, ¿no? En la posición, cuando el buffer es 0, ¿no? Cuando el buffer es 0, que haga una primera lectura, ¿no? Lee. Esperamos 10 milisegundos. Vuelve a leer. Cuando el buffer es 1, vuelve a hacer una lectura, ¿no? Entonces, este incluso ya no se necesita. Podríamos hacerlo de esta manera. Esto de acá. Lo puedo jalar por aquí. ¿No? Se entiende, ¿verdad? Y acá le damos un delay de 10 milisegundos, ¿no? Porque ahí nos indica que debemos darle 10 milisegundos entre toma y toma, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí tengo la recolección de mis datos, ¿no? Primero, con un for voy a almacenar esos 10 valores en mi buffer, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Entonces, ya tengo almacenado aquí hasta in igual a 9, ¿no? Para leer y listo, ¿no? Y termina el for. Una vez que he terminado el for, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que hallar el promedio, dice, ¿no? Dice, calcula el promedio de las muestras, ¿no? Se ha que calcular el promedio de las muestras. Entonces, a ver, ¿cómo calculamos el promedio? Si tenemos 10 muestras, tenemos que sumar esas 10 muestras, ¿no? Tenemos que sumarlas. Entonces, tendríamos que hacer, ¿qué? Otro for. La variable que vaya sumando. También, también podría ser, ¿no? Bueno, a ver... Es cierto. Podemos ponerle aquí... Como ya está leyendo en la posición, lo que tengo aquí... A ver, ¿cómo podríamos hacer eso? A ver, ¿dónde está? Dice que es Juan, ¿no? Claro, podemos hacer aquí... Que ese promedio... Sea igual... Sea igual... A lo que tengo en buffer i... Este... A ver... Lo que tengo en buffer i... Más... Más promedio, ¿no? Así lo podemos hacer. Promedio más buffer i. A ver, vamos a ver. Cuando es cero, ¿no? Tengo la primera lectura. Promedio. Promedio tiene que empezar entonces con el valor de cero. No, promedio tiene que empezar con el valor de cero. Ya, promedio tiene que empezar con el valor de cero. Promedio, entonces, tiene que estar... Igual cero. Ya, no. Promedio tiene que empezar con el valor cero. ¿Están en cuenta, no? Promedio inicialmente es igual a cero. ¿No? Cero punto cero. Porque cada vez que vuelva a repetir el ciclo, tiene que otra vez empezar de cero. Porque si no, va a quedar con el último valor. Y ya el promedio no va a ser el mismo. ¿Entiende, verdad? Entonces, esto vamos a empezarlo, este... Por si acaso... De ahí lo volvemos a chequear. Ya, entonces aquí... El primer valor que estoy leyendo, ¿no? En el i cero, que es la primera lectura. Como esto vale promedio, vale cero. Dentro de promedio voy a almacenar simplemente el primer valor leído, ¿no? Cuando i vale 1, leo una nueva lectura. Pero promedio ya tiene un dato almacenado, ¿no? Esa nueva lectura, en el buffer i1, ¿no? Ahora le va a sumar a promedio. Si promedio era 5 punto algo, por ejemplo, y ahora es 2, se sumará ese 5 con ese 7, y eso se almacena otra vez en promedio. Y así seguimos, ¿no? ¿Ok? Con eso hemos obtenido la suma, ¿no? Todavía no es promedio. Ahí hemos hecho la suma. Tenemos toda la sumatoria de todos los datos. Ahora nos faltaría dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos, ¿no? ¿Ok? Entonces acá, cuando salimos, tenemos que decir ahora que promedio va a ser igual a promedio entre 10, ¿no? Al valor que he sumado, aunque tengo el total, pero entre 10. ¿Verdad? Entonces ahora sí, ahora sí promedio sí, este, sí tiene el valor interno de 10, ¿no? Por eso promedio está en, en, en float. ¿Ok? 10.0. Sí, tienes razón. Porque es float, ¿no? Hay que tratar de mantener. Caso contrario, también se puede hacer esto, mira. También se puede hacer esto. En el caso que estés combinando diferentes, diferentes tipos de datos y quieres que al final el resultado final se mantenga en algún tipo de dato, se puede hacer lo siguiente. Se puede poner eso. Float, el valor, entre otro valor, al final ese resultado que tienes lo va a convertir a este tipo de datos, ¿no? Esto porque a veces pasa que estamos manejando diferentes tipos de datos, ¿no? Porque acá lo que yo esté leyendo, este, perdón, ¿cómo? No leí bien. Si pones una variable local suma y luego promedio, o sea, puedes crear varias variables, ¿no? No hay ningún problema. Sí. Puedes crear varias variables. ¿No? Dependiendo, como puedes poner acá suma, ¿no? Que suma igual sea suma y pues promedio va a ser igual a suma entre 10. Entonces, como puedas entenderlo mejor, en realidad, ¿no? Ese es el otro detalle. Como tú puedes entender mejor tu código, es lo mejor. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Podrías poner acá una nueva variable que se llame suma y que suma sea igual a suma más lo que estás leyendo en el buffer y al final vas a obtener la suma total y promedio será igual a suma entre 10, ¿no? Y suma también lo pones en... o lo creas en... ¿Cómo se llama? Tipo flow up, ¿no? ¿Ok? Entonces lo vamos a poner así como mencionamos, entre 10.0, ¿no? Entonces ahí ya tengo el promedio y ahora tengo que convertirlo... Tengo que convertirlo a milivoltios, ¿no? Ahí dice convertir a milivoltios. ¿Cómo hago la conversión a milivoltios? A ver... Eso lo hicimos cuando hicimos analógicos, ¿no? Creo que fue en la cuarta o en la quinta clase. A ver, en la cuarta... Acá está, ¿no? Usamos esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Usamos esto de aquí. La resolución... ¿No? El voltaje... El valor leído... Por el voltaje. Al final lo que hacías era... Si quieres obtener el voltaje medido, era el voltaje del sistema 5 entre la resolución, entre 1024, por el valor leído, ¿no? Entonces el valor leído es el dato que tú ya tienes, que para nosotros sería el promedio, ¿no? Porque hemos promediado todos los valores leídos. Teníamos que multiplicarlo por 5 entre 1024, que es el valor máximo de nuestro rango, ¿no? ¿Sí? Entonces sería acá... Esto es porque nuestro... Nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestro conversor es de 10 bits, ¿no? ¿Ok? Entonces esto de aquí, nuevamente acá, sería promedio... Es igual a promedio... O incluso ahí arriba mismo podríamos haberlo hecho, ¿no? Por 5 entre 1024, ¿no? ¿Cómo? Bueno, en este caso, también le pueden poner 5.0, etcétera, pero vamos a ponerle aquí, sí, el float, ¿no? Para que todo esto lo convierta a float al final, nuestro resultado. Y ahí ya sabemos que 5 entre 1024 es el valor que nos permite convertir esa información en milivoltios, ¿no? Entonces acá estamos convirtiendo en milivoltios. Conversión a milivoltios, ¿no? Bien, entonces con eso ya hemos obtenido el valor promedio, ¿no? En milivoltios. Y ahora dice que hay que multiplicar por el valor de 3.5. Entonces ahora sí, este... Ahora sí, podríamos crear aquí nuestro... O el pH, ¿no? Valor pH. Creamos una variable. Se va a llamar valor pH. O lectura pH, como quieran, ¿no? Lectura pH, ¿no? Lectura pH, entonces al final va a ser, ¿a qué? Dice 3.5 por el promedio, ¿no? Que habíamos obtenido. O por milivoltios, etcétera. Ustedes ya pueden... Ustedes son los programadores, pueden hacer... Crear las diferentes variables de tal manera que puedan entender mejor el código, ¿no? Porque también podría ser... Crear otra variable que se llame voltaje y el voltaje va a ser igual al promedio por la resolución y ahí tienes el voltaje, ¿no? Entonces el voltaje por este factor de 3.5 ya te convierte todo en... ¿Cómo se llama? En... En la lectura de pH, ¿no? Entonces ese valor resultado va a estar entre... Entre 0 y 14, ¿no? Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Visualizarlo, ¿no? Hacer la visualización. Entonces tenemos serial.print, ponemos... El valor de pH es igual... Y ponemos aquí serial.println es lectura.ph, ¿no? Nuestra variable. Y listo. Y le podemos dar ahí un retardo si se requiere, ¿no? Porque habíamos visto que según lo que mencionaba la hoja de datos era que demoraba como un minuto, ¿no? Pero igual podemos tomar datos cada cierto tiempo, ¿no? Vamos a darle un retardo acá de... Espera, un retardo... Un delay de... Ya le voy a dar 500 milisegundos, ¿ya? Un dipoma. Y de ahí, esto tiene que volver a empezar. Entonces por eso le pongo al inicio promedio 0 porque el promedio, como ya tiene un valor aquí, incluso ya está convertido a milivoltios, no voy a utilizar otra vez ese valor, ¿no? Para calcular cuando entre aquí ya ese valor que había almacenado al inicio se va a sumar con el nuevo valor. Entonces no tiene sentido. Entonces por eso otra vez tengo que inicializar promedio. Por eso lo pongo aquí al inicio promedio igual 0. ¿Ok? Porque si no ponemos esto va a quedar almacenado con este último valor que hemos calculado y eso va a afectar cuando tomemos las nuevas muestras, ¿no? Va a promediar pero le estás añadiendo un dat... el valor promedio del anterior, ¿no? ¿Ok? Entonces por eso es que hago eso. A ver, entonces lo compilamos. Vamos a ver... Vamos a ver por aquí... Nos vamos por aquí... No, no, no hay más. ¿Qué es? Por ejemplo, 41. Y aquí le ponemos este... ph. Guardar. Bien, bien, bien. A ver si no nos hemos equivocado. Bien. Entonces aquí ya está. Vamos a... Vamos a copiar el ejecutable. Punto ex. Entonces... Y lo vamos a cargar en un... En un proyecto, ¿no? Lo podemos hacer... Incluso lo podemos hacer en Tinkercad, ¿no? Lo podemos hacer en Tinkercad porque... ¿Cómo se llama? Bueno, voy a cargarlo por acá. A lo cartaremos. Tinkercad. Porque como solo es un potenciómetro... Este... Circuitos. Y teníamos por aquí un potenciómetro. Bueno, ahí se lo cargó el toque. Otro nuevo circuito. Vamos a simular rápidamente. Entonces ahí tengo mi Arduino. Y un potenciómetro, ¿no? Un potenciómetro por aquí. Para que vaya de menor a mayor. El primero va a tierra. El del otro extremo va... A cinco voltios, ¿no? Ups, perdón. Será rojo. Y el de acá va a cero, ¿no? Bien. Entonces entramos a código. Ponemos un texto. Vamos a continuar. Eliminar todo esto. Y vamos a copiar nuestro código. Aquí está, ¿no? Control A. Ups. Acá. Control A. Control C. Control B. Y ahí está todo nuestro código, ¿no? Y aquí no necesitamos colocar ningún... Este... Ningún monitor serial, ¿no? O terminar virtual. Acá de frente, todo lo visualizamos en el monitor serial. Entonces, a ver. Inicializa la simulación. Ahí está simulando. Valor de pH está en cero. Y va a ir subiendo nuestro valor de pH. Conforme vayamos... Vamos cambiando, ¿no? Aunque aquí parece que nuestro rango salió... Ya se pasó, ¿no? Entonces por ahí tendríamos que ajustar. Porque está llegando hasta 17, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer algún cálculo para que no exceda, ¿no? ¿Ok? Porque estamos excediendo en los valores, ¿no? Sí, porque aparentemente sí está trabajando. Pero cuando llegan los valores máximos, llegamos al máximo, llegamos hasta 17, 48, ¿no? ¿Ok? A ver. ¿Qué nos dice el ejemplo que viene con la librería? A ver, vamos a entrar para verificar. Librerías... No, no viene con librería, perdón. Que viene con el sensor. Vamos a ver dónde está. Ahí estaba. Estaba por aquí. Lo que pasa es que lo tengo por aquí. A ver, lo vamos a buscar por aquí. Lo que pasa es que esta cosa está. Ahora, este de aquí, por ejemplo, recomienda, recomienda hacer otra... Recomienda hacer... Voy a cargarlo en... Recomienda hacer un promedio, pero no de todas las muestras. Miren, vamos a ver, ¿ok? Vamos a cargarlo ahí. Entonces, acá está. Ahora voy a cargar este código para comparar, ¿no? A ver, en este ejemplo, lo que nos recomienda... Lo que nos recomienda es hacer no solo la lectura de los 10, sino que recomienda hacer un ordenamiento, ¿no? De menor a mayor de la data. No, de menor a mayor de la data. Y adicionalmente... Adicionalmente, lo que hace es una... Es una suma. O sea, saca el promedio, pero no de todos los datos. No de los 10 que toma. Sino solo toma... Este... 9... O perdón, 6 valores. ¿No? 6 valores. Por ejemplo, si era de I0 a 9, no está tomando el I0, el I1, y tampoco está tomando los últimos 2, ¿no? Este... El 8... ¿Cómo se llama? El I9 y el I8 no los está tomando, ¿no? Entonces, solo está tomando... Solo está calculando 6 valores. Después de que ha hecho el ordenamiento, como que bota los dos menores, las lecturas más bajas, las dos lecturas más bajas y las dos lecturas más altas, ¿no? Y... Este... Y de ahí recién... Recién calcula... Recién calcula, ¿no? ¿Ok? Y de ahí recién hace el cálculo, ¿no? Del valor por la resolución y solo entre 6 valores, ¿no? Por eso... Ah, por eso le sale otro valor. Entonces, como acá está otro valor, el factor cambia, pues, ¿no? El factor cambia. Nosotros tendríamos que calcular cuál sería nuestro nuevo factor de... De... Para multiplicar en función al rango que hemos tomado, ¿no? Porque como hemos tomado un rango diferente... Como hemos tomado un rango diferente... Es línea... Ah, bueno... Este... En realidad sí es lineal, ¿no? Sí es lineal. No hemos tomado los dos últimos datos, pero es hora de... Pero, o sea, el promedio al final lo estás tomando entre 6, no lo estás tomando entre 10. O sea, al final sigue siendo un dato lineal, ¿no? Pero el valor de conversión sería diferente. Pues, para ellos es 3.5, para nosotros tendríamos que calcularlo. Porque si no le ponemos ese valor de 3.5, habría que ver qué lecturas nos da y vemos entre qué rango y qué rango, ¿no? Y como tenemos el rango, ya calculamos por qué valor multiplicar para que salga entre 0 y 14. Y esa sería la diferencia. No, solo está eliminando los valores más altos y más bajos, nomás, ¿no? Eso es algo que se hace a veces cuando haces en la lectura, en la distribución. Este, eliminas los valores extremos y calculas con lo que te queda la... Este, sacas el promedio, ¿no? Al final sigue siendo lineal tu información. Obviamente ya no promedias ante el total, sino promedias ante la cantidad de datos que estás tomando, pues, ¿no? Eso nada más. Pero lo que sí varía es en nuestro valor, pues, ¿no? Porque ellos, en el ejemplo, ellos están dividiendo, o sea, solo dividen entre 6, les sale otro rango de valores y por eso con 3.5 sí sale, ¿no? En nuestro caso, como les decía, tendríamos que ver entre qué rangos. Es como yo le quite el 3.5 y calcule el nuevo valor, ¿no? ¿Dónde está? Lo que tengo acá, ¿no? Y, este... ¿Dónde está? Tengo la simulación. Es como que acá yo le quite el 3.5. Inicializo la simulación. Y tengo que ver cuál es el mínimo. Es 0, obviamente, pero el máximo... El máximo está 5, ¿no? Entonces, ahora, si el máximo es 5 y el mínimo es 0, hago mi regla de 3 simple para poder calcular cuál es mi factor de... o el que tengo que multiplicar, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, el 5, ¿por qué valor te da 14, no? 14 entre 5 por 2.8. A ver... Y ahora sí, ¿no? 13.99. Y ese sería tu rango de... de pH. ¿Ven? Porque estamos tomando más datos, pues, ¿no? ¿No? Entonces, ya tienes entre 0 y 14, ¿no? Tu valor de pH. Y el centro sería 7. ¿Sí? También puede ser, como dice Wilder, ¿no? No está considerando los extremos porque tiene un porcentaje de precisión menor a 100. También podría ser, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Igual, más o menos, es para entender por qué, ¿no? Y lo que ellos hacen para el ordenamiento tienen un algoritmo, ¿no? Tienen un algoritmo, por ejemplo, el fabricante usa este algoritmo para ordenar de mayor a menor, ¿no? Picarlo es un poquito complejo. Una función límite en código. No es tan sencillo. No es tan sencillo, ¿no? Podría ser una opción. Pero lo que hacen ellos es más fácil es con esto, ¿no? Con este de aquí. Generan el, ¿cómo se llama? Los rangos, ¿no? O hacen todo el ordenamiento, ¿no? De 0 a 9, que es todo el rango de datos que tienes. Y vas comparando entre el primero que tomas con el siguiente. El primero con el siguiente. Así vas tomando. El primero con el siguiente. El segundo con el siguiente. Y así van verificando. Y para ordenar cuál es mayor y cuál es menor, ¿no? Para poder detectar. Y según eso, va almacenando nuevamente en el buffer. Y va obteniendo todos los datos ordenaditos de mayor a menor, ¿no? Entonces, con eso obtienes todo el rango. Y luego ya simplemente es... Haces una nueva suma, pero ya no tomas los primeros dos datos, ¿no? Ni el 0 ni el 1, sino a partir de 2 hasta menor que 8, ¿no? Para que no tomes ni el 8 ni el 9. Solo tienes esos 6 datos. Diviesse entre 6 y multiplicas por 3.5, que es lo que indica en el ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la otra opción. En nuestro caso, directamente, como hemos visto, podemos hacerlo multiplicando por 2.8, ¿no? Nuestro ejemplo, aquí con los 10 datos. Con los 10 datos, ¿cuál es el ejemplo de ellos? Este de acá, ¿no? Entre 6, está bien. En nuestro caso sería por 2.8, ¿no? Y también tenemos que comprobar qué tan el valor es, qué tan cercano es, ¿no? Se calibra y todo lo demás. Pero igual, por ejemplo, siempre hay que considerar lo que ellos ya te mandan, ¿no? Este es un código que te manda el fabricante, entonces también podemos considerarlo, ¿no? Igual, igual aquí nosotros, si bien es cierto, hemos tomado los 10 datos, también podríamos considerar menor cantidad de datos, ¿no? Pero igual no vas a saber cuál es el mayor y el menor. Tendríamos que aplicar el algoritmo que ellos están haciendo, ¿no? El algoritmo para obtener el rango, ¿no? Entonces sería el otro detalle, ¿sí? Igual yo les voy a compartir los dos códigos para poder verificar, ¿no? ¿Ok? Pero eso es más o menos para que entiendan cómo es que ellos están calculando esa información que te da el sensor, pues, ¿no? Y lo otro es que es mucho más, porque también lo otro que podrías hacer es de frente visualizar lo que te está mandando el sensor sin hacer ningún promedio, nada, y simplemente convertirlo a milivoltios y poder, ¿cómo se llama? Y obtener el valor multiplicando por un factor y ver de frente, ¿no? Cuál es el valor de pH que te está mandando, ¿no? Que sería la otra opción también, leerlo directamente y de frente publicarlo, ¿no? Pero la recomendación que ellos dan es al menos tomar 10 datos, ¿no? Igual todo eso, para que sea mucho mejor, quieren ya entrar un poquito más en detalle, podrían tomar todas las datas, hacer una gráfica de la data, pero midiendo, conociendo valores de pH fijos en laboratorio y hacer su gráfica y según eso, ver qué tantos datos se puede tomar para promediar y acercarte más a una curva mucho mejor, ¿no? Y con eso mejorar tus lecturas que estás haciendo, ¿no? Porque puedes tomar no solamente 10, sino podrías tomar 20 datos, ¿no? Por ejemplo, porque me acuerdo cuando trabajábamos nosotros con sensores, tomábamos 20 datos y 20 datos promediábamos. Sí, adelante. Sí, ¿alguien quería hablar? Adelante. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Me pareció que alguien quería hablar. Igual todas las sugerencias son bienvenidas, ¿no? Bien. ¿Ok? Bien, y eso es respecto al sensor de pH, ¿no? Entonces, lo interesante es que gracias a este sensor, solo estamos tomando una línea analógica, ¿no? Entonces, podríamos usar varios, ¿no? Hasta 6 sensores de pH podríamos tener en un solo arduino, ¿no? ¿Ok? Bien. Lo que respecta al sensor de carga, como les decía, el sensor de carga no lo he podido ver por completo, así que vamos a analizar nomás los ejemplos con los que nos vienen, ¿no? Y el problema, el otro, bueno, tengo un archivo ahí que voy a ver si se puede abrir para hacer la simulación, porque directamente no te viene tampoco la librería del sensor de carga. No, este es un transmisor en realidad, ¿no? Porque igual, así como estábamos viendo en el sensor de pH, tienes el sensor y tienes este de acá que sería su transmisor, pues, ¿no? Su tarjeta. Cuando trabajas con celdas de carga, igual también necesitas tener la celda de carga propiamente, ¿no? La celda. Y aparte tener su transmisor de la celda, ¿no? Porque las celdas de carga son, este... Te mandan datos bastante, o sea, valores de voltaje bien pequeños, ¿no? Valores eléctricos bien pequeñísimos. Entonces necesitas levantar esa información y por lo general, trabajas en un rango, necesitas en un rango, necesitas conversores con mayor cantidad de bits, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajamos con celdas de carga, utilizamos unas tarjetas que eran a 24 bits, ¿no? Entonces este circuito, el HXT11, es precisamente el que hace eso, ¿no? Y si se dan cuenta aquí, en un lado tiene 6, ¿no? 6 entradas, eso es para poder conectar los sensores, B más, C menos, A menos, A más, B menos, B más. Y del otro lado, solo te vota 4 líneas, ¿no? Te vota la alimentación, obviamente, que está a los extremos, GND y BCC. Y te vota SSK y DT, ¿no? Te está votando una señal de reloj y te está votando una señal de datos, ¿no? En el otro extremo, ¿no? ¿Ok? Y eso es justo lo que estábamos hablando, ¿no? Para las conexiones, vean, los sensores, la señal de datos, el DT y el SSK, utiliza dos señales analógicas, ¿no? El de datos, el DT, utiliza el A1 y el SSK utiliza el A0, por ejemplo. Ok, eso es tanto para Arduino Uno, Mega y Arduino Nano, ¿no? Y, bueno, en la celda de carga, en sus 4 cables que trae, pueden ser 4 o 6 cables, dependiendo, se conectan de esta manera, ¿no? En E más, en menos, A menos y A más, ¿no? Dependiendo de los colores que tiene el sensor de carga, ¿no? Y en eso también hay una gran variedad, ¿no? Ojo, este sensor, esta tarjeta puede trabajar, si no me equivoco, hasta 20 kilogramos, nada más, ¿no? Entonces, también, dependiendo de eso, va a variar, ¿no? Y, bueno, su librería, que es la HXT11, tiene diferentes funciones, ¿no? La Beijing, obviamente, para inicializar. La, bueno, tiene otras funciones que permiten establecer la tara, ¿no? ¿Cuál es la tara? Cuando hablamos de peso, también tenemos que considerar la tara, ¿no? Que es un peso que no se considera para hacer las mediciones, ¿no? Luego tenemos una función que nos permite hacer un escalamiento, el ZScale, que, como menciona ahí, te permite ingresar el factor de conversión para obtener la lectura exacta. Por lo que he visto, primero haces una prueba con un peso que tú tienes que conocer, ¿no? Tienes que conocer un objeto con un peso fijo que esté cercano al valor máximo que estás leyendo, ¿no? En este caso, puedes hacerlo con uno de, o sea, si tú estás trabajando en el rango de 5 kilogramos, trabajas con un peso que esté lo más cercano a ese valor, ¿no? Pero que sea un peso exacto que tú conozcas para poder calcular el factor de conversión, ¿no? Por ejemplo, utilizas estos pesos de prueba, ¿no? Este, 4 kilos o, ¿no? 4 kilos y medio, o sea, que sea un valor cercano, pero que tú conozcas que es el peso exacto, ¿no? Y una vez que hagas el cálculo del valor que te bota cuando estás pesando ese objeto, ¿no? Te va a botar un valor, ¿no? Entonces vas a poder hacer el cálculo con ese dato que te manda, haces el cálculo del factor de conversión, Y ya, nuevamente, cuando vuelves a hacer la medida, o bueno, se corrigen el código Y esta vez metes el factor de conversión que obtuviste, ¿no? Lo metes al código O sea, tienes que correr igual dos veces el código, ¿no? Uno para calibración y el otro para ya medir los pesos, porque ya las has agregado el factor de conversión Bueno, el read para poder hacer una lectura, ¿no? En este caso espera para poder hacer una lectura y después reciente bota el valor a través del señal de conversión, ¿no? La señal analógica Y después tiene funciones para poder hallar el promedio, porque también lee varios datos, ¿no? Calcula un promedio Obtiene los valores y también las unidades, ¿no? A ver, y el getValue, por ejemplo, es el que te permite ya leer el peso, pero le resta la tara, ¿no? Le resta la tara Y se especifica un valor de lecturas también, indica, ¿no? El byteN, el valor de N que está internamente Es el valor de la cantidad de lecturas que hace, ¿no? Para que obtenga un promedio Y bueno, las unidades ¿No? Similar a la anterior Pero dividido por la escala, ¿no? ¿Ok? Listo Y este es el, ¿cómo obtienes el El peso real, ¿no? En este caso, el valor que logras leer, ¿no? El valor que lees Dice, la escala es igual al valor Al valor de lectura Entre el peso real, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una prueba con un peso real de 4 kilos Y cuando hemos hecho la prueba Nos bota este dato Entonces simplemente haces la división Entre el dato que te ha mandado Entre el valor real Y te vas a obtener aquí un Un valor Que va a ser tu factor de conversión Y ese valor lo tienes que ingresar en tu En tu Tienes que actualizar tu código Con ese factor de conversión Al final el código viene a ser el mismo ¿Ok? Los pesos reales pueden ser captados Bueno, en realidad demoran, ¿no? Vamos a chequear los ejemplos ¿Ok? Primero que nada Tienen que instalar el Tienen que instalar la librería, ¿no? Entonces nos vamos a la librería La librería es esta de aquí Voy a pasar el enlace Desde ahí la pueden descargar Igual está en el Ya la subí a A nuestra carpeta compartida Nuestra carpeta compartida Ahí también van a encontrarla ¿No? Ahí está el El ht El hx 700 ¿No? Por aquí Y bien Entonces la descargan Instalan Te viene con algunos códigos de ejemplo ¿No? Creo que yo tengo un código Mucho más Sencillo, ¿no? Este es en modo bloqueo Dice En modo No bloqueo Y bueno, y tiene más ejemplos ¿No? Ok Y bien, bueno Ahí está toda la información Hay que instalarla Ya sabes cómo se instala ¿No? Se descarga y se instala Vamos a abrirlo nuevo Bueno, ahí tengo Tengo el código para Para mostrarles Este Este de acá El cache Lo vamos a cerrar Y bien Tienen que instalarlo Nomás Programa Incluir librería Añadir librería Zip Y buscan el archivo ¿No? La librería Hx711 711 Me parece que la tengo instalada No, no la tengo instalada Entonces aprovecho para instalarla Ok Ok, entonces Voy a instalarla Programa Sí Programa Incluir librería Añadir librería Zip Documentos Está por aquí Arduino Librerías Hx711 Abrir Y listo ¿No? Librería añadida A sus librerías Entonces cuando vuelve a entrar al programa Ahora sí Yo la debo Yo la debo tener aquí abajo Acá está ¿No? Ya me aparece Bien ¿Qué más? Otra cosa que también tienen que ver Es que Cuando ustedes instalan una librería Y es algo que no habíamos visto Cuando entran a archivo Van a encontrar una sección de ejemplos Entonces por cada librería que instalan Les debe instalar los ejemplos Que vienen con esa librería ¿No? Entonces por aquí debería estar Bien Estos son los sensores Los que hemos instalado ¿No? Estos son los que hemos instalado Durante todo el curso Entonces aquí está el de Hx711 Y te viene ejemplos ¿No? Entonces puedes abrir el ejemplo básico El ejemplo full Y ahí vas a poder Este Ver ¿No? Con los ejemplos que vienen ¿No? Pero yo tengo un ejemplo Más Más sencillo ¿No? Básicamente lo que hace Como les había dicho Primero hace es una medición Pero con un peso conocido Y luego Este De la lectura que obtienes Haces una Obtienes el ¿Cómo se llama? El factor de conversión Y lo agregas A tu código ¿No? Entonces acá tengo dos ejemplos A ver Este acá ¿Cuál es? Este es el de PH Vamos a cerrarlo Guardar Sí Y aquí están los dos ejemplos Este es uno Este es el otro ¿Ok? A ver A ver Este está con factor de conversión Vean Vamos a entender el código Ya que como les dije No había No tuve tiempo Para Este Prepararlo ¿No? Vean En el código Lo primero que hace Es invocar Invocar a la A la librería ¿No? Hx711.h Después Crea dos constantes ¿No? Tanto para la señal De datos Y la señal CLK ¿No? Porque los dos Tienen que entrar A las señales analógicas ¿No? Utiliza el A0 Y el A1 En el A0 pone el reloj La señal de clock De la tarjeta Y en el A1 pone la señal De datos ¿No? Data out O salida de datos Y luego crea La Este La El objeto De la clase Hx711 ¿Ok? Bien Luego en el En el En el setup ¿Qué hace? En el voice setup Lo que hace es Bueno Inicializa obviamente El puerto serial Inicializa Inicializa La tarjeta ¿No? En este caso La tarjeta se inicializa Con balanza.begin Ingresas ambos pines ¿No? El pin de datos Y el pin de reloj El clock Y hace una primera lectura ¿No? Bueno en este caso En pantalla se va a visualizar Lectura del valor ¿No? Del sensor Y muestra La primera lectura ¿No? Las lecturas se hacen Con punto read ¿No? El nombre del objeto Read ¿Y cómo se tiene Es una lectura? ¿No? Entonces ahí ¿Qué menciona en el ejemplo? Dice No pongas ningún objeto Sobre la balanza Porque la primera lectura Que estás haciendo Es de la tara ¿No? ¿Ok? No se ponga ningún objeto En la balanza Está destarando Y se nos está obteniendo la tara Entonces Luego Obtiene la escala En este caso Dice que la escala Por defecto es 1 Porque todavía no le has agregado El factor de conversión Porque todavía no lo has obtenido ¿Ok? Entonces por defecto Vale 1 Con ese valor de 1 Va a considerar Una tara ¿No? Entonces el peso Lo que esté pesando actualmente Sin ningún Sin ningún objeto encima Del sensor ¿No? Sin objeto encima Del sensor de carga Ese va a ser La El valor actual De la tara ¿No? La cantidad de 20 Es la cantidad de muestras ¿No? ¿Se acuerdan? En el En la Aquí decía que La función de tara ¿No? Dice Byte n Tenía entre paréntesis ¿No? Dice establece el peso actual Como el peso de tara Y n Indica el número de lecturas Que se realizan Para obtener la tara Por defecto es 10 Pero en el código Está utilizando el valor de De 20 ¿No? Entonces quiere decir Que está tomando 20 muestras ¿No? Toma esas 20 muestras Internamente Ya esa función Te calcula el promedio Y Del peso Y eso lo considera Como la tara ¿Ok? Esta es la primera muestra Por eso lo hace Dentro del voice setup ¿Se acuerdan? Porque lo hace Todo lo que está Dentro del voice setup Lo hace una sola vez ¿No? Y De ahí recién De ahí recién Vas a colocar Vas a colocar El O sea Luego ya Después de que haga eso Con las nuevas muestras ¿No? Porque acá vas a aprender Este Recién colocas Recién colocas tu peso Porque acá te va a salir Un mensaje ¿No? Coloque un peso conocido Cuando ya te mande ese mensaje Colocas tu peso ¿No? Que para el ejemplo Era 4 kilos ¿No? Pones tu peso De 4 kilos Exacto ¿No? Este Y de ahí con eso Lo que va a hacer Te da Lee la Lee la nueva ¿No? Obtiene la nueva lectura ¿No? En este caso Utiliza la función Punto GetValue10 ¿No? GetValue10 Igualito hace 10 10 veces Este Pesa El objeto Que tienes ¿No? Pesa 10 veces Hace 10 muestras Y este Esas 10 muestras Cada 100 milisegundos ¿No? Pues con eso Digamos que Te va a botar un valor Va a botar un valor En pantalla Y ese valor En pantalla Va a ser Tu lectura ¿No? Y con ese valor Vas a Vas a calcular Vas a calcular Donde está Esto ¿No? Vas a calcular Cuál es la La lectura ¿No? Entonces según la lectura Que te bote Entre el peso real Que para el ejemplo Era 4 Vas a obtener El valor de conversión ¿No? ¿Ok? Entonces en el nuevo código Con ese valor de conversión Que es más o menos Ahí pone 439.430 ¿No? En el nuevo código ¿Qué hace? A ver En el nuevo código Hace casi Algo similar Incluyes la Librería Carga las dos variables Bueno Creas dos constantes Bueno esto yo lo pongo Con define ¿Se acuerdan? Define Define A1 a 0 Este Crea el objeto El objeto El objeto Perdón El objeto Este De la clase HX711 Y a ver ¿Qué hacemos aquí? Hace Nuevamente Hace la Bueno Inicializa 9600 Inicializa El puerto serial Inicializa La cel de carga ¿No? La librería De la cel de carga Hace una primera lectura ¿No? Igualito Siempre Si te das cuenta Hace una primera lectura Pero no Sin leer nada O sea Sin 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 ningún objeto ¿No? Sin poner ningún objeto En balanza Pero esta vez Esta vez Cuando Cuando vayas a leer La escala Ya le agregas El factor de conversión Que has obtenido ¿No? 439.430.25 ¿No? Establece la escala Y El El peso Bueno El peso actual Es considerado como Tara ¿No? Entonces Ya las Ya las Este Ya las configurado Con el El factor de escala Y Ya está listo Para pesar ¿No? Y a partir de ahí Ven Aquí ya Ya no tienes GetValue ¿No? Ya no usas GetValue Si no Utilizas GetUnits Para Para pesar Los nuevos objetos ¿No? Ya los nuevos Los nuevos Este Objetos que pongas Sobre la Sobre la celda de carga Ya se obtienen De otra manera ¿No? Con el GetUnits Que toma 20 muestras Y te lo muestra Con tres decimales Ok Te muestra con tres decimales Y listo Toma cada medio milisegundo Cada 500 milisegundos Perdón Toma muestras ¿No? Ok Creo que acá tengo un archivo Para abrir en Proteus La verdad que La verdad que como les comentaba Lo he hecho lo más rápido Que he podido Porque no he tenido tiempo Para agregar el de carga En realidad no lo tenía mapeado Así que por eso No lo No lo había considerado Pero Parece que por aquí Logré encontrar un ejemplo Vamos a ver A ver si podemos probar Los 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 códigos que tenemos ahí ¿No? Vamos a ver No Estamos piñas Está con una versión más actual ¿No? 8.9 No Tenemos la 8.5 Caballero Porque acá no hay No hay el Si abres un nuevo proyecto Si abres un nuevo proyecto Yo tengo aquí mi test Por ejemplo Han quedado todas mis pruebas Buscamos el Hx711 No No está en No está en la lista ¿No? No existe salibilidad Load No El sensor de carga No hay ninguno No hay ninguno Y eso es Bueno les voy a pasar los códigos Igual los voy a subir Para que Igual No se puede probar No tenemos No tenemos No tenemos como ¿No? No tenemos como probar Porque no hay esa librería Si consigo la librería Se las Se las paso Las subo Y les aviso ¿No? Pero no No tenemos ¿Ok? No sé Jesús creo que era el que me estaba pidiendo hacerle carga ¿No? Si no me equivoco Si Eso es Eso es Eso es lo que se tiene ¿No? Y básicamente No es tan complicado ¿No? No es tan complicado En la configuración ¿No? Como se dan cuenta Según los códigos que se ponen ¿No? Lo que sí necesita es tener Pues un peso Un peso referencial Este Que esté fijo ¿No? Como Como esos pesos Es que se tienen en laboratorios ¿No? Esas pesas que tienen por laboratorios Que tienen ya valores fijos De medio kilo Y un kilo Y ya con eso tienes un peso Cercano al sensor Que estás usando ¿No? Dependiendo de la celda de carga ¿No? Un peso patrón Exacto No me salía el término Gracias Jesús ¿Ok? Un peso patrón ¿No? Bien Este Bueno Con eso estamos acabando Vamos a hacer un break Y de ahí Este Después del break Vamos a ver Este Me olvidé que me estaban pidiendo Que veamos A que revisemos el código Del 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 En su ultrasonido ¿Verdad? Y de ahí voy a hacer ver Sus preguntas Sus dudas Y Vamos a hacer un pequeño repaso Este Dependiendo de las consultas Que haya Para que puedan terminar Ustedes de hacer Sus prácticas ¿No? Los ejercicios de práctica Y mañana El ejercicio de ¿Cómo se llama? Los dos ejercicios Que les voy a dejar Para Para su examen final ¿Ok? Bien Entonces Este Vamos a break Son 7 y 2 Estamos en 10 minutos Bien Gracias Gracias. 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 A ver, estábamos hablando, tenía una consulta sobre el sensor este de ultrasonidos, no, no, esto lo vimos en la clase, a ver, está aquí, no, en la clase, en la sesión 4, no, en la sesión 4 vimos el sensor ultrasonidos, nosotros estábamos usando este de aquí, es el HSR04, no, el HSR04, y utilizamos esta, cuando no usamos el, cuando no usamos librería, obtuvimos la distancia utilizando esta fórmula, ¿no? Velocidad igual, distancia recorrida sobre tiempo, ¿no? Y, ¿qué más hacíamos? Bueno, hacíamos el cálculo, para esto en la fórmula usamos la velocidad del sonido, que es 340 metros sobre segundo, porque estamos considerando que estamos midiendo, este, distancia en el, en el, o sea, en el aire, ¿no? El medio, nuestro medio es el aire, ¿no? Entonces estamos considerando la velocidad del sonido en el aire, ¿no? Que sería 340 metros por segundo. Sin embargo, necesitamos medir la distancia en centímetros, y el tiempo tiene que estar en microsegundos, ¿no? Por eso que se hace la conversión, ¿no? Utilizando, bueno, la conversión en este caso, queremos eliminar segundos y convertirlo a microsegundos, entonces, un segundo arriba y su equivalente en microsegundos, ¿no? Que es, este, un millón, ¿no? Un millón de microsegundos. Elimina segundo con segundo, ¿no? Está, a ver, ahí. ¿No? De acá eliminamos segundo con segundo y tenemos microsegundos, ¿no? Y luego metros lo pasamos a centímetros, ¿no? Un metro es igual a 100 centímetros, entonces con eso eliminamos metro, ¿no? ¿Ok? Después de haber hecho esa conversión, ¿no? Esta multiplicación, división, esto era igual a dos veces la distancia, ¿no? Porque te medía la distancia de ida y la distancia de vuelta. ¿No? Entonces, considerando eso, entonces el 2 también pasa al otro lado, de esa manera obteníamos que la distancia estaba en función del tiempo dividido entre 59, ¿no? Eso es lo que se ha obtenido a través de esa fórmula. Entonces, el valor de distancia que encontremos, o en este caso el sensor, lo que te bota es el tiempo en microsegundos, ¿no? Es el tiempo en microsegundos, y eso dividido entre 59, nos desiguala la distancia. ¿Ok? Básicamente eso es lo que hacíamos. Entonces, este mismo principio, puedes utilizarlo con algún otro sensor ultrasonido, ¿no? ¿Ok? En nuestro caso, trabajamos con este, este fue el código, ¿no? Bueno, como este sensor, como este sensor, a ver, aquí, o aquí, como este sensor tiene, necesita un pin de trigger, y tiene un pin de eco, el trigger es un disparador, ¿no? Es decir, tú le indicas en qué momento empieza a hacer la medición, ¿no? Y cuando activas el trigger, es en el momento en el que el sensor va a mandar un sonido y va a regresar, ¿no? Cuando, cuando captura ese tiempo, es decir, el sonido que se envió regresa, te manda una confirmación a través del pin eco, ¿no? Por eso el pin eco es una, es una entrada. Entonces, eso es lo que hacíamos, ¿no? El, 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 cuando confirmamos el, dónde debe ser el pin trigger, el pin eco, el trigger es una salida, porque tenemos que enviarle una señal al pin trigger, y el eco es una entrada, porque leemos la señal que nos envía, ¿no? El, el sensor. Y, inicialmente, el trigger está en, está en bajo, ¿no? Tú le das el inicio. Poníamos los dos datos de distancia y tiempo, y, ¿qué más hacíamos? Inicializamos aquí, ¿no? Mandamos el pin alto en el trigger para indicarle el inicio. Ese, ese, ese pulso que le mandamos de inicio, es un pulso que tiene una duración de 10 microsegundos, ¿no? O sea, el tiempo en alto es 10 microsegundos. Y esperamos el pulso de regreso, ¿no? Y para eso utilizamos una función que se llama pulse in, que nos calcula en microsegundos el tiempo que demora una señal que pasa de bajo a nivel alto, ¿no? O sea, todo el tiempo que está en nivel alto, que significa el tiempo que demora en ir y volver el sonido, ¿no? ¿Ok? Entonces nos calcula ese tiempo y lo dividimos entre 59. ¿Ok? Y nada más, con eso obtenemos el valor de la distancia, ¿no? Lo imprimimos cada 100 milisegundos y listo, ¿no? Entonces, eso mismo podrías utilizarlo también en tu, con el sensor que estás, que estás trabajando. Claro, tienes que ver si tienes esas opciones también de poder enviar y, o sea, darle el inicio y poder obtener el tiempo de regreso, ¿no? No sé qué sensor estás utilizando. Ahí tienes información para chequearlo. Porque ya cuando utilizamos la librería con NewPin ya era diferente, ¿no? A ver, ¿qué sensor? A ver. No tendrás el sensor. A ver, espérate. Allá. A ver. Vamos a evaluar. Ah, pero has utilizado el, 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 el piso eléctrico. Pero este piso eléctrico, a ver. A ver, vamos a... Copiar y modificar. A ver, no sé qué... Ah, ya, le ha puesto un... Un LCD. Le ha puesto un potenciómetro para el LCD. Bueno, entonces, el LCD, acá le pone el H, pero no está usando el... O sí está usando, sí está usando, ¿no? A ver, eso está... Ops, perdón. El sensor. Ahí, así lo ha colocado. A ver, está utilizando... Ah, no, pero este piso eléctrico es una... Es una alarma, es una... Es un parlante. A ver, acá está utilizando... Este y este... PCC y tierra. Y acá está usando las dos señales de... Tales. Y este piso eléctrico que está acá, es un parlante. Este piso eléctrico, ¿dónde se está conectando? A ver. Control-Z. Se conecta en este pin. Ese pin... Ups, perdón. ¿Moví? Sí, sí, moví. Ese pin está utilizando el pin 9 y el otro pin lo está mandando a tierra. ¿No? Se da cuenta, esta línea está usando el protoboard. Esta línea está mandando a tierra. Entonces, solo tiene un pin de salida. Entonces, ¿qué hace el código? Mira, el código parece que está calculando como hemos calculado... A ver. Ahí vamos a entender este ejemplo, ¿ya? Este ejemplo lo que hace, dice... A ver, están leyendo el Liquid Crystal. Bueno, tiene el... Ya ves, el pin de disparo, el 6, y el pin de eco, ¿no? El 7. El bus está en el pin 9, pero ese bus es un parlante. ¿No? Y en float está poniendo tiempo y distancia. Entonces, configura el... El LCD, ¿no? RS, enable, D4, D5, D6, D7. Vamos a acercarnos más ahí. ¿No? D4, D5, D6, D7. Bueno, en este caso lo está conectando los pins 5, 4, 3 y 2. ¿Qué es lo primero que hace, no? Inicializa el LCD y configura el trigger como salida, que era lo que les había mencionado, el eco como entrada y el bus como salida. Claro, es una salida porque te va a mandar un pulso nada más. Yo supongo que te va a mandar un high o un low en ese momento para que suene. Y va a sonar... Estoy seguro que va a sonar cuando... Cuando ha medido una distancia o algo así, ¿no? O va a ser como una alarma cuando esté a una cierta distancia. A ver, vamos a ver, ¿ya? Inicializa el puerto serial. ¿Qué más? A ver, dice, manda el pulso... En este caso, él le manda un trigger de 2 milisegundos. En el ejemplo... A ver, en el... Vamos a ver un ratito por acá. A ver, voy a minimizar aquí. En el ejemplo que nosotros hicimos en clase, está este de acá. Nosotros utilizamos 10 microsegundos para la lectura. O sea, para ese pin de disparo, para el trigger, 10 milisegundos, ¿no? Acá está utilizando solamente 2 milisegundos. ¿Ok? Para el trigger. Ah, no, pero acá está. Miento. Está utilizando 2 milisegundos en nivel bajo y luego los 10 microsegundos en nivel alto, que es lo mismo que hemos hecho nosotros. Acá está. Este pedacito es lo mismo que hicimos en... A ver, ¿dónde está el otro código? Aquí, ¿no? Solo que ha considerado un tiempo en bajo de 2 milisegundos. ¿Ok? Este... Bien. ¿Qué más? Calcula con el PUNS IN, ¿no? ECO HIGH. Y va a hacer lo mismo que nosotros. Está calculando cuánto demora ese tiempo de pulso en alto. Y en este caso, él lo divide entre 58.2, ¿no? Distancia es igual a tiempo entre 58.2. Nosotros utilizamos 59, ¿no? Ha utilizado otro factor de ese, ¿no? Parece que ha utilizado otro factor. 240. Debería ser el mismo, pero bueno, él lo ha utilizado 58.2. Nada más. Y de ahí lo que hace es... Es una alarma. El bus es un parlante, como te digo, ¿no? Es una alarma. Ya ves, cuando dice, cuando la distancia es menor que 10, este... El bus está en HIGH, ¿no? Este 1 es lo mismo que un HIGH. ¿Ok? Nivel alto. Entonces, cuando mandas un nivel alto al bus, hace que suene el parlante, ¿no? Eso quiere decir que calcula la... Va mostrando la distancia, el valor de la distancia. Y si es menor que 10, lo va a mostrar, ¿no? Por ejemplo, es 9 o es 8, ¿no? Entonces, va a prender la alarma y va a mostrar, de paso, la distancia en el LCD y va a decir que hay un obstáculo. Ah, detecta obstáculos cuando está muy cercano, ¿no? Cuando la distancia es menor que 10. Nada más. Y luego, en caso contrario, apaga el... Yo supongo que apaga el bus, ¿no? Acá está. Está en LOW. Lo apaga. Y ahí manda un mensaje y ahí va mostrando la distancia, ¿no? Siempre está mostrando la distancia. Nada más. Este de acá ya no hay... Es el único que hace. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo. Esto es lo único que hace tu pie ciléptico. Es un parlante. Corremos la simulación. Selecciono acá. Voy a seleccionar. Está midiéndome una distancia de 183. Tengo que estar menos que 10. Vamos a ver si se nota mejor. Ahí está, ¿no? 102.6 centímetros me está midiendo. Ya se me va a acercar un poquito más. Entonces, cuando esté menor que 10, 90, 80, 70. 65, 54, 46, 42. Ups, ya creo que me pasé ya. No voy a llegar al rango, creo. Debo estar en el rango muerto ya. Escuchas que suena. Lo que está sonando es el parlante. Es más, se ha activado, en la simulación se ha activado, ¿no? Se ven las rayitas acá, ¿no? Para eso es ese pie ciléctrico. Otra vez, cuando paso más de 10, ahí estoy en 9, se apaga, ¿no? Es una salida digital. Solo le pones high o le pones low, nada más. Eso es. ¿Ok? Ahora sí, ahora sí lo tienes claro. Eso nada más. O sea, está indicando que hay un obstáculo a esa distancia de 10 centímetros, ¿no? Que es bien corto, ¿no? O sea, eso lo puedes poner en un robotcito y cada que te detecta esa distancia suena, pues, ¿no? Entonces el robot tiene que girar, hacer otra cosa. Bien, ¿qué más? Aprovechemos este tiempo que nos queda. Tenemos una hora todavía. Claro, es tipo de señal retroceso en automóvil, exacto, ¿no? Claro, cuando está muy cerca empieza a sonar, ¿no? Porque si no se choca tu... Este, si no chocas, ¿no? El auto te avisa con su papel, tiene su pantallita y su alarma, ¿no? Que está muy cerca, ¿no? Esa es la aplicación, no está tan... Y todo lo demás, sí lo ha hecho, ¿no? No usa librería, ¿no? Por eso ha tenido que calcular, ¿no? Solo que la diferencia es que lo ha calculado con otro factor, con 58.2. Nosotros calculamos con 59, ¿no? Pero bueno. Bien. Dos motores de C, pero con 110 voltios, una de ellas. Ahí tendrías que utilizar relé. Relé, ¿no? En este caso, por ejemplo... A ver, tenemos aquí ejemplos de relé. Dos motores de C. Dos motores de C. Ah, temperatura tipo K. Ah, pero tienes que buscar el sensor de temperatura tipo K. O sea, esa es una termocupla. Termocupla K para Arduino. A ver, ahí ese sensor. Ahorita, ¿ya? Termocupla K Arduino. A ver, ¿qué encontramos? Este acá. O sea, primero, para empezar, tienes que encontrar el sensor, ¿no? Y el sensor tienes que ver con qué viene. Si viene con... Tiene un conversor aquí, ¿no? Tiene su tarjetita. Entonces, lo que tienes que ver es si esa tarjetita... Esa tarjetita, en este caso es el MAX6675, que es el que se encarga de hacer toda la conversión. Este, ya te devuelve la señal lista para utilizar, ¿no? O sea, tendrías que ver su librería, ¿no? Aquí está. Lo venden en Adafruit. Y si está en Adafruit, entonces, ahí está toda la información. Adafruit. Adafruit es una empresa muy buena. Ups, perdón. Este era el Adafruit, pero el que teníamos... Adafruit. Aquí está. Si está Adafruit, lo deberíamos encontrar. Acá está, ahí. Es amplificador. Dice Termocupla Amplifier. A ver. Termocupla Amplifier Max 31, 18, 65. Dice que ya no existe el MAX6675. Este es un upgrade, ¿no? Es una actualización. Es una nueva tarjetita. Para leer termocuplas. Para amplificar la señal de la termocupla. Y te devuelve... Te devuelve... A ver. Tiene una salida de cuatro señales. A ver. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a chequear primero. Porque tiene que ver dónde se conecta la termocupla, que supongo que es de este lado. Ajá. Y de ahí tiene como seis señales de salida. DO, CS, el clock. Bueno, el CS es el chip SELEC. ¿Qué protocolos? El voltaje de entrada, 3BO. Vamos a ver. Vamos a tratar de entender. Para el termocupla amplificador, para el sector de temperatura tipo K. Y la conexión se hace de esta manera, ¿no? Entonces, aquí lo que tienes que ver es la librería. A ver. Por acá debe estar información. Información técnica. El datasheet. El legal, freezing y todo lo demás. Está en esta otra página, ¿no? Te paso el link del sensor, ¿no? Entonces, acá te da la librería para que puedas descargar. ¿No? A ver. Vamos a ver. Ahí está el circuito. El footprint. Project examples. Podemos ir de frente a Project examples. Project examples por aquí. Sí, más. Puedes ver desde aquí, ¿no? Desde el overview, el cliente abre y todo lo demás. En la termocupla y todo. Este. ¿Cómo se cablea la termocupla? Y el código arduino, ¿no? El código arduino. Y se utiliza un conversor AD595, ¿no? Un chip. Hace algunas matemáticas básicas para multiplicar los 10 milivoltios por grado centígrado que tienes en la entrada, ¿no? Porque esas termocupla se devuelven en un rango de señales de 10 milivoltios por grado centígrado. Usa tres señales. La señal de clock, ¿no? Que es una entrada a la señal del chip. Que indica cuando hay presente un bit de datos. Cuando hay un dato. Después tiene la señal de data. En el cual lleva la data. Y el chip select. Que dice cuando... Ah, ya. Cuando es tiempo de leer, ¿no? Porque tiene que hacer un procesamiento que toma tiempo, ¿no? Tienes que descargarte la librería. Max6675. En este caso, miren, la librería la está... O la descargas desde... Desde... No, en este caso la descargas directo. Miren, para esta termocupla, simplemente haces la búsqueda de esta librería de esta manera. Te vas a programa, incluir librería. Te vas al administrador de librería. ¿No? Vean aquí. Te vas a programa. A ver, ¿qué se cierra eso? Programa. Administrar bibliotecas o manage libraries. Dependiendo de qué idioma lo han instalado. Y te va a salir una... Te va a salir un buscador. ¿Se acuerdan? Lo hicimos en una de las clases. Te sale un buscador. Y en ese buscador vas a poner aquí... El valor que estás viendo. El MAC6675. Y ahí vas a encontrar, ¿no? El MAC6675. Ahora, ¿cuál te dice que instales? Te dice que instales el... A ver, ¿cuál de las librerías? Aquí dice Adafruit más 675. Acá está, ¿no? Es uno que debe decir Adafruit más... 3, 1. Allá. 6, 6, 7, 5. Ah, no. Ese es el antiguo, ¿no? Tiene que ser el... El MAC311855 en realidad. Lo buscas de esta manera. Adafruit más... 8, 6, 7, 8, 5. Esto es. Porque la otra ya era un modelo antiguo. ¿Se acuerdan? Este es un upgrade. Lo buscamos nuevamente aquí. Vamos a buscar. Y ahí está, ¿no? Este de acá. Y simplemente le das instalar, ¿no? Instalas todo, ¿no? Install all. Instala todo porque te pide otra librería más. El Adafruit Boost IO. Utiliza un bus. Entra y salida. Instal all. Y listo. Ya lo instaló, ¿no? Entonces ya tienes ahí el... Está instalado. Ya tienes ese el MAC31855. A ver. Verificamos. Verificamos si está instalado. Programa. Incluir librería. Debería estar acá abajo. Aquí está, ¿no? Max. Adafruit Max. 3, 1. 3, 1. 8, 5, 5. ¿Ok? 3, 1. 8, 5, 5. Y ya con eso puedes empezar a trabajar, ¿no? De hecho que viene con ejemplos, seguro, ¿no? Acá está. Adafruit 3, 1. 8, 5, 5. LSD termocupla. Sería el termocupla, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y puedes probar con ese ejemplo, ¿no? Ejemplo. Bueno, lo bueno es que tiene una... Ya tiene funciones que son bien sencillas. El fluid internal y con eso ya está leyendo, ¿ya? De frente. Si quieres en Fahrenheit o si quieres en grados centígrados. No, ya te calcula el error, todo, ¿no? Tienes que inicializarlo. Y, bueno, tienes que llamar a la librería SPI. Usa el protocolo SPI. Llamas a la librería Max 3, 1, 8, 5, 5. Y creas este objeto, ¿no? Con esos datos. Con los pines donde has conectado el DO, el CS y el CLK. Nada más. O sea, 3 pines digitales. Y listo. No es tan complicado en realidad. Recomiendo que lo uses, ¿no? Esa librería. Y este es el ejemplo cuando lo lees un puerto serial. Y tiene un ejemplo también, dice, cuando lo lees por... Lo quieres visualizar en LCD, ¿no? LCD termocupla. Eso es respecto a la termocupla, ¿no? Entonces, de verdad que yo les recomiendo Adafruit, ¿no? O sea, traten de... Si van a comprar cosas de Adafruit, hagan una listita y compren porque fácil el envío les va a salir como 30 dólares. Yo he comprado antes, estaba entre 20 y tantos y 30. Dependiendo que compren, ¿no? Entonces es mejor comprar varias cosas que comprar uno solo. Porque si vas a comprar esta tarjetita, que está a 14 dólares y tu envío te va a salir como 25 o 30 dólares, no se le cuenta, ¿no? O se pueden poner ahí de acuerdo, se juntan y pueden comprar más cosas y les sale más barato, ¿no? El envío. Obviamente sin exceder los 200 dólares para que no les cobren impuestos. Ese es en el caso de la termocupla. Y el otro que me mencionabas era lo del... Lo del... ¿Cómo se llama? Este... El sensor, ¿no? El sensor, los dos motores, ¿no? Voy a tener esto. Teníamos ahí un relé. Lo de los motores es bien sencillo en realidad, ¿no? ¿Dónde está el ejemplo del relé? El relé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está con el ejemplo del foco. Si no, lo voy a tener que cargar de nuevo y hay que hacer las conexiones y nos demoramos más. A ver, no lo veo por aquí. ¿Dónde está el relé? Si observo motores. A ver, nuevamente se me está pasando por algún lado. No tengo el del relé. Qué raro. Acá está. No lo había grabado como relé. Por aquí, relé. Ya, el del relé es como esto, nada más. Este es un relé, precisamente este es un relé para 120 alterna, ¿no? Porque tú necesitas controlar un motor de 120 alterna, si me equivoco. Los motores DC, pero con 110 voltios, ¿no? Mira, si solo es prendido y apagado, usa un relé. Usas un relé y en este caso, este, el otro motor utiliza la tarjetita, o sea, la de, para el control de motores, ¿no? Para la otra utilizas esta, pues, ¿no? Ok, esta tarjetita que también vimos en clase, ¿no? El LN298. Bueno, dependiendo de la corriente que maneje tu motor, ¿no? Porque esta de aquí, este, creo que llega solo hasta un amperio. Hay otras tarjetitas que manejan mayor amperaje. Necesitas un motor más grande que tiene mayor amperaje, necesitaría buscar otra tarjeta que te soporte ese amperaje de ese motor, porque si no la vas a quemar, lo vas a malograr, o no, ni siquiera vas a poder prenderlo al motor. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Este de aquí, este relé, como habíamos visto, te maneja hasta 3 amperios, ¿no? Dependiendo de eso también. Si tu motor es de mayor amperaje, tienes que conseguir un relé de mayor amperaje, ¿no? Y eso nada más, este, motoreductor DC, 80 vatios, 110 voltios. 80 vatios, estamos hablando que sería 80 entre 110, ¿no? Este, bateaje, potencia es igual a, este, V por, I por B, ¿no? O V por I, como quieran, voltaje por corriente. No, si ya quieres controlar la velocidad, ahí es diferente. Ahí es diferente. Te recomiendo que consigas una tarjeta, una tarjeta especial. O sea, así como esa tarjeta rojita, tienes que buscar otro, pero para 110 voltios. Porque si no, no vas a poder, este, porque estamos hablando 80 entre 110. Una corriente baja, 0.7, 0.7 amperios. O sea, podría ser una de estas, pero tú, tú quieres alterna, pues. Quieres corriente alterna. Esta, estas, no, estas solo son para corriente continua. Si quieres alterna, necesitas una tarjetita. Y vamos a ver si nada, fluid, I. Y con esa tarjeta, a un amperio, ¿no? Un amperio tranquilamente, o un poquito más, ¿no? Porque igual hay picos, ¿no? Cuando recién arrancas el motor, es donde genera la mayor corriente. Este, podría llegar a 3 amperios por ahí, ¿no? Entonces, vamos a buscar un control de motor, y que si te permita, te permita, este, a ver, motor control, que te permita manejar alterna, ¿no? Motor control, hacemos, vamos a ver si hacemos motor control. No, no tiene, creo. Porque lo otro que se me ocurre, lo otro que se me ocurre, es, este, estos son para motores DC. Quieres un motor AC, aparte de un relay, y quieres controlar velocidad, ese problema, quieres controlar velocidad. A ver, necesitarías, acá no hay más tarjetas, creo. Vamos a ver, AC motor, vamos a poner AC motor. A ver, ¿qué hay? No hay, aquí no hay. Si no hay aquí, puedes buscar en otras páginas, a ver, en Spark Fun. Vamos a ver, vamos a ver si tienes suerte. Si no, a ver, si no es con un relay. Un relay, no sé si con un relay de, un relay de, ¿cómo se llama? Este, de estado sólido, podría ser. Podría variar en alterna. Que en alterna es más complicado. Es más complicado en alterna. Regular la velocidad. Alterna es más complicado. Ahorita no se me ocurre nada. Motor drive, o motor drive, pero este motor drive, te acepta alterna. Es el problema. El problema es que tu motor es alterna. Existen los, los, los relés de estado sólido también, ¿no? Que podría ser una opción con un relay de estado sólido. Ese relay de estado sólido. Pero este es para continuar, acá, alterna, ¿no? Hasta 380 voltios alterna. Podrías probar con un relay de estado sólido. Mandarle un PWM. Sí se puede. Sí se puede con un relay de estado sólido. Y trabajas igual que el relay, solo que este es un relay que, cuando tú le mandas la señal de, de habilitación, le puedes mandar ahí una señal de PWM. Entonces, esto va a estar conmutando. Vas a escucharlo acá rato. Como va conmutando, este, cada vez que tú vas mandando, ¿no? Y hacer esa conmutación, puedes variar la velocidad. Podría ser con eso, se me ocurre. Con un relay de estado sólido. Porque con un relay normal, no. Porque ese relay de estado sólido, yo lo he utilizado para controlar una resistencia, para calentar una, un tanque. Un tanque de agua. No, entonces, queríamos llegar hasta cierta temperatura. Y entonces, el relay hacía el cambio, este, con esta resistencia, ¿no? Y esa resistencia era de alterna también, pues, ¿no? Una resistencia alterna. Y entonces iba variando. Según el valor que querías llegar, ¿no? Entonces, este, eso lo hacíamos con un relay de estado sólido. Podrías utilizar eso. Porque ahí es otra tarjetita. No creo que acepte, no creo que acepte alterna. A ver, señal, señal. Tiene MOSFETs. O sea, ahí necesitas otra electrónica. Puede ser que tiene MOSFETs. Pero no es para motores DC, nada más. DC, brushed, motor. No. Podrías probar con un relay de estado sólido. ¿Cuánto te cuesta? Bueno, este no es tan caro. Estos relays de estado sólido los concibes localmente, ¿ah? No hay necesidad de importarlos. Si tienes suerte, concibes en Pachitea. Bueno, en Lima, ¿no? En Arequipa, la verdad que no sé qué, dependiendo de los proveedores. Eso se me ocurre recomendarte. De ahí, a ver, ¿qué más hay aquí? No sé si hay más. En la búsqueda nos ha salido más resultados. Sequenciador, más Motor Drive. A ver, no sé si hay otros Motor Drive, pero para el Terna. Es una muy buena pregunta. Motor Drive. Hay varios, pero para el Terna. Ya sé. No me muestra el otro. No, ese es bien raro. Es bien raro. De si, de si. Bueno, en general son para motores DC, esas tarjetitas. DC, DC, motor control. No. Prueba con un relays de estado sólido. Esa sería mi recomendación. Y el relays de estado sólido funciona igual, ¿no? Entonces lo único que harías es... ¿Dónde está? Ah, ya. Teníamos aquí el Tinker. Es igual, ¿no? Acá activamos. Activamos este relays. Lo activamos desde el pin 7, ¿no? Lo único que haces es... En el pin 7, aparte de... Bueno, en este caso ya no le mandas un Digital Write, sino de frente le mandas el Analog Write, ¿no? El Analog Write con el valor de... Con el valor que tú quieres, ¿no? Ahora podrías utilizar un potenciómetro, y con ese potenciómetro vas variando la velocidad y que vaya botando el valor del Analog Write, vaya saliendo hacia el relays, ¿no? Para el relays de estado sólido. Ojo, si tú le metes a un relays convencional, te va a funcionar un rato. Y ahí se va a quemar. Porque esa... Tanta conmutación, tan rápido que le vas a ir haciendo, va a hacer que se quede... Al final se va a quedar pegado. Las dos plaquitas de metal magnéticas que se pegan y se despegan, cada vez que alimentas la bobina, va a llegar un momento que se van a quedar pegadas, ¿no? Entonces ya no va a haber ninguna variación. ¿Ok? Entonces yo te recomendaría un relays de estado sólido. ¿Ok? Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Listo, Jesús, nada. De nada. Bueno, yo veo que ya están enviando sus prácticas. Así que... Bien, ¿qué más tienen dudas? ¿Qué más nos les ha quedado claro como para... En esta media, cuarenta minutos que nos queda? ¿Qué otras dudas tienen, no? Hoy ya cerramos el curso, así que... Aprovechemos. ¿Qué otras dudas tienen? A ver, sin miedo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Otras consultas o dudas pueden tener, ¿no? Yo supongo que si no dicen nada, porque no hay más consultas con las prácticas, todo está bien. Ya me la van a enviar... A ver, creo que solo dos personas o tres que me han enviado ya las... Su tarea. Sí, hay una, dos... Dos, 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 dos... Sí, solo hay dos que me han enviado su tarea. Bien, los demás, ¿está clara la tarea? ¿Han tenido algún problema? ¿O simplemente recién lo están haciendo? A ver... A ver, Willy. A ver, me dice... Para motores de palas mecánicas... De minas. Ya creo que... A ver... A ver, que se... Espérate un ratito. Primero con Willy, me dice... Para motores de palas mecánicas de minas, para motores de volquetas... No, ahí ya no se trabaja con arduino, mi estimado. Ahí trabajan con full... Full PLCs o controles para motores para PLCs. Por ejemplo... Yo he visto controladores de Schneider, he visto controladores de... Que son PLCs, ¿no? De Schneider, de... ¿Cómo se llama esta otra empresa? ¿Cómo se llama la otra? Que es bastante conocida. Bueno, ahora es ese, ¿no? Schneider, ABB... Bueno, ABB también, exacto, Elvis. ABB... Ah, Siemens. Siemens, la alemana. Siemens, o también está National Instruments, ¿no? NI. NI.com. National Instruments. Bueno, vamos a hacer Cherry. Ellos tienen sus controladores, ¿no? Este es el Schneider, tiene controladores para motores... Controladores para motores especializados, ¿no? Tienen los altibars, son sus... Sí, creo que estos son... Son sus variadores, ¿no? Si me equivoco. Hace años que llevé cursos con ellos, ¿no? Variadores de velocidad, ¿no? De 0.75 kilovatios hasta 1.5 megavatios, ¿no? Entonces, con eso puedes controlar grandes motores, ¿no? Lo que utilizas es un variador de velocidad ahí. Un variador de velocidad, dependiendo del... Del motor, ¿no? Las características del motor, ¿no? Cuántos HP, etcétera, ¿no? Obviamente eso lo tienes que transformar a kilowatts. Y dependiendo de eso para controlar, ¿no? Esto utilizan también la... La misma fresadora utiliza eso también, ¿no? Obviamente los motores son más chiquitos, ¿no? Pero para una pala son mucho más grandes, ¿no? Entonces ahí se utiliza un variador de velocidad. ¿Ok? Los altibars son de la marca Schneider. Años que los trabajaba. Claro, exacto. Para molinos y todo, ¿no? No, ahí se utilizan PLCs. Se utilizan PLCs. Sobre todo por la confiabilidad. Y lo que pasa es que estos son sistemas que tienen que estar trabajando 24-7. A consideraciones... A condiciones, perdón. A condiciones críticas. ¿No? Estamos hablando de que vas a trabajar en una mina. Una mina, ¿a qué temperatura estamos? Estamos. ¿A qué altura? ¿No? Entonces, son otras condiciones. Ahí los controladores tienen que ser ya mucho más robustos. ¿No? Entonces, un Arduino te puede servir probablemente un rato, pero de ahí no te aseguro, ¿no? O sea, por quererte ahorrar en comprarte un controlador o una de estas cosas que son mucho más baratas. No te recomiendo. Es más, los sistemas en minas, por ejemplo, dependiendo del sistema, o sea, de los equipos que estés controlando y todo lo demás, necesitas tener incluso, ¿cómo le llaman? Un... Ah, ese no fue el nombre. O sea, incluso utilizas dos controladores, ¿no? Utilizas dos controladores porque... Por si uno se cae, ¿no? Por si uno se cae, uno deja de funcionar, el otro se habilita, ¿no? Entonces, ahí... Porque son más críticos, pues, ¿no? Sí. Cuesta mucho, ¿no? Pero hay algunos que son baratos, ¿no? O sea... O sea, dime. Si vas a controlar un motor enorme, o sea, para empezar, ese motor... Enorme, también te cuesta bastante, ¿no? Entonces... No tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, si quieres, simplemente para apurar propósitos académicos, hay... Hay... Este... Hay otros que son bien económicos. Bueno, acá no te ponen el precio, o sea... No creo que no te ponen el precio, pero hay algunos variadores que son bien económicos. O sea, mucho, obviamente, depende del... De la capacidad, las características del motor. Depende de eso. Pero hay... Hay... Hay varios que no... Que no pasan los mil soles. Están más baratos. He visto que son más baratos. Si el mismo controlador de Siemens... Un controlador de Siemens... Creo que no te pasa de 1.200, 1.300 soles, ¿no? Este... Siemens, pues este es Siemens Global, Siemens Perú. Siemens y todo eso tienen buenos precios. ¿No? O sea, tampoco es... Tampoco es exagerado, ¿no? Acá tienen sus variadores. No me acuerdo en Siemens cómo se llama el modelo de sus variadores. De Siemens, Siemens sí he utilizado menos. Schneider sí he trabajado, he trabajado con National Instrument. Pero todo depende de la aplicación. Pues una aplicación de mina, pues no te vas a... No vas a querer gastar solo 30 soles o 100 soles en una aplicación. No tienes que invertir un poco más. Es más crítico el sistema, entonces... Aplicaciones industriales de Arduino. Es el problema. Sí, el proyecto de prototipo, mira. A ver. Yo he visto en mina, o sea, no nos voy a mentir. He visto en mina algunas aplicaciones en las que tienes ahí tu tablero enorme. Ahora es el tablero y tienes un Arduino adentro. O sea, no te mientas. Sí los llegan a utilizar. Pero tienen que ser aplicaciones así, puntuales, ¿no? Que no requieren mucha... Que no tienen mucho riesgo. Es más, o sea, si tú lo pones en el Arduino, al menos tienes que protegerlo bien. Ponerlo en una consola que esté bien protegida, ¿no? O sea, que tenga un IP alto, ¿no? Un grado de protección alto. Porque si no, basta que empiece a hacer mucho calor o la humedad. Y con todo el polvo y todo eso que hay que se forme barro. O sea, no hay forma. En cambio, un PLC, ahí los PLCs tienen un IP alto, ¿no? Un grado de protección alto, ¿no? Y un IP 64. Entonces, con eso, lo que haces, tú lo puedes dejar ahí al PLC, incluso al Interperi. Y vas a saber que va a seguir funcionando, ¿no? Le va a salpicar agua. O sea, dependiendo del nivel de protección. Y vas a poder trabajar, ¿no? En cambio, tú el Arduino lo dejas ahí, le cae un poquito de polvo con un barro y te genera un cortocircuito y se malogró. Entonces, tienes que tener cuidado, ¿no? Para irme a hacer el texto, ¿verdad? Claro, eso son aplicaciones ya puntuales, que no son de riesgo, ¿no? O sea, no vas a meter uno a un Arduino para querer controlar un motor de una chancadora, por ejemplo, ¿no? Pero sí lo puedes poner para aplicaciones puntuales, ¿no? Para que leas la data que está jalando de algún, de algún, este... O sea, pues, estás del PLC, por ejemplo, y estás jalando algún sensor puntual. Y cuando lees un nivel alto, puedes enviar, como tú dices, a mensajes de texto, ¿no? Entonces, esas son aplicaciones que no son tan críticas. No es tanto el riesgo que van a estar, ¿no? Pueden estar incluso en oficina, cosas así. Y desde ahí va mandando la data, ¿no? Porque también, obviamente, tienes oficinas en mina, ¿no? Entonces, son aplicaciones que no son tan riesgosas, digamos. O sea, son tan críticas, ¿no? Porque, como te digo, no vas a poner a controlar un motor o una pala o cosas con Arduino, pues, ¿no? Pero sí puedes hacer que de ese sistema puedas jalar a una... Con una de estas tarjetitas, como tú mencionas ahí. Este es de Arduino, es un GPRS. ¿No? Como les mostré el otro día. Puedes poner un chip ahí y configurarlo para que mande mensajes de texto cada vez que hay alguna alarma, ¿no? Y esto sí lo puedes poner en una cajita bonita, una cajita que tenga un buen grado de protección. Jalas la antenita, ¿no? En un punto. Y ahí sí puedes tenerlo conectado a un Arduino y que vaya mandando señales, ¿no? Entonces, eso sí te va a salir mucho más barato, por ejemplo. Porque también existen ya sistemas que te hacen todo eso que cuestan mucho más, ¿no? Entonces, este... Ahí sí podría yo recomendar de utilizar un Arduino. Pero, o sea, si son cosas más pequeñas o puedes hasta ponerlo en tanques, ¿no? Pero que no sean concluidos muy complejos. O sea, que no haya... Como les digo, el problema es las condiciones de trabajo. Básicamente, el problema es las condiciones de trabajo y la confiabilidad que quieras tener, ¿no? Entonces, si las condiciones de trabajo son muy críticas, ¿no? Temas de vibración, temas de humedad, temas de polvo y todo lo demás, probablemente no te va a responder. O te va a responder por un corto tiempo, ¿no? No es recomendable poner en aplicaciones críticas como, no sé, pues un horno en alta temperatura. No sé, tendría que estar bien protegido porque en un horno puedes poner tu termocupla, ¿no? Y de ahí tendrías que ponerlo bien lejos, ¿no? Llevar la señal de mi controlador. Porque si va a estar muy cerca, la temperatura no le va a afectar. Porque, a ver... No sé si hay el datasheet del Arduino o el del mega 328. Que tendrías que ver cuál es su rango de trabajo, por ejemplo. Así como hemos visto que los sensores tienen un rango de trabajo, ¿no? Hasta cierta temperatura pueden trabajar, etc. Esto igual tienes que ver hasta qué rangos tiene de trabajo, ¿no? El mega 328 es el datasheet. Porque si no, va a empezar a variar, se va a reiniciar. Y cada que se reinicia, pues... Te malogra la data que estás leyendo, por ejemplo, ¿no? El mega 328... A ver, vamos a ver a qué rango de temperatura trabaja. Rango de temperatura, mire. El mega 328, que es el microcontrolador del Arduino. ¿No? Es el microcontrolador del Arduino. Vamos a ajustar. ¿A qué rango trabaja? Soporta máximo 125 grados centígrados. Entonces, si tú lo pones cerca de un horno, porque quieres leer temperatura de una termocupla. Si es esa temperatura, tu Arduino va a dejar de leer, ¿no? Entonces, lo que tendrías que hacer es meterlo en una caja bien protegida. Y ponerle incluso un sistema de refrigeración, ¿no? Un ventilador, no sé, pero que no exceda a los 125 grados centígrados. Porque si no, se te va a reiniciar. Así de simple. Entonces, por eso le digo, tiene sus rangos de trabajo también, ¿no? ¿Ok? Y este es el controlador del Arduino, ¿no? El chip del Arduino. O sea, este, ¿dónde está? ¿Dónde está el Arduino? Este chip, ¿no? Este chip que está acá es el AMEGA 328, ¿no? Este Arduino tiene este modelo, ¿no? Porque otros tienen un modelo que está soldado en la placa, ¿no? Este 328 solo te soporta hasta 125 grados centígrados. Entonces, ya con eso estás viendo también, más o menos, cuál es el rango de trabajo en el que van a funcionar. Fuera de eso, ya no esperes buenos resultados, ¿no? Por eso que estos otros sistemas están más sellados, más comprobados, que trabajan a condiciones extremas, ¿no? Incluso en temas de vibración, etc. Si quieres medir vibración en motores o cosas así, hay otros sistemas que son diferentes, ¿no? Aquí, este es National Instruments, tiene sistemas que son mucho más caros todavía, porque son mucho más precisos, ¿no? A ver, ¿alguien quiere hablar? Adelante. Me pareció que alguien quería hablar. Este es un sistema CompactDub, por ejemplo, y acá tiene tarjetas para medir señales, pero de diferentes tipos, ¿no? Señales de vibración, de termocuplas, de diferentes sensores, ¿no? Con diferentes protocolos, ¿no? Protocolo CAN, protocolos que son más rápidos de comunicación. Series C, acá Series C tiene variados, ¿no? Este es analógico universal. Temperatura, acá puedes tener para termocuplas, para diferentes cosas. ¿No? Acá está termopares, RTDs, estos son mucho más carísimos, digitalizadores, de corriente, ¿no? Y más o menos pueden ir viendo en los precios, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Hay sensores que detectan cambio de estado del agua de sólido al líquido? Ah, qué buena pregunta. Bueno, ahí miren, este, a ver. Temperaturas de hielo, embarcaciones pesqueras. Es una buena pregunta. Este, va a depender de tu sensor de temperatura, en realidad, más que nada, ¿no? El, el, a ver. Este de acá que estábamos viendo, ¿dónde está el de Adafruit? El que encontramos. Termopar tipo K, ¿no? En realidad depende del termopar, ¿no? Ese termopar tipo K, ¿en qué rango está? No me acuerdo ahorita los rangos de temperatura. Les mentiría. O sea, depende del sensor, en realidad, porque el sensor luego ya te... Te, te manda simplemente la señal digitalizada, ¿no? Pero, para temperaturas bajas. O sea, tú quieres medir en... ¿Y en la embarcación es? ¿Qué, en un frigorífico, algo así? O en... O... No, yo supongo que sea un frigorífico, pues, ¿no? A ver... Termocuplas. Depende del tipo de termocuplas. Termocuplas vienen hasta... Sobre todo son temperaturas altas, ¿no? Modelos... Estos rangos. Son para temperaturas altas, por lo general. Pueden llegar hasta altas temperaturas. Pero para temperaturas bajas, yo creo que también hay sensores que te miden. Ya ves, acá hasta 1300 para hornos, ¿no? A no ser que tengas una... El hielo celerita es 0 grados, claro. Sí, hay sensores, sí. Pero depende, pues, ¿en qué quieres medir? ¿En ambiente o dentro de un tanque? Que se congela... O, como decía, dentro de un frigorífico, ¿no? Si hay... Por ejemplo, las termocuplas tipo T o las termocuplas tipo J te miden desde menos 180 a 750. Entonces, tendrías que conseguirte una tarjeta, una tarjetita que te mide en ese rango, ¿no? Para una termocupla J. Así como teníamos acá en Adafruit para termocupla tipo K, podría buscar uno para... Este, termocupla tipo... Tipo, tipo... Este... ¿Dónde está? Adafruit. Tipo J, ¿no? A ver, ¿dónde está? Termocupla J. Vamos a ver si es que hay algo... Ups. Hay otros amplificadores por aquí, ¿no? Este es universal, dice. Este de aquí, el 31856, dice soporta... K, J, N, casi todos los tipos de termocupla. Podrías usar uno tipo J. ¿No? Podrías usar uno de estos. Una termocupla. Una termocupla sí la podrías poner dentro de un frigorífico, dentro de un tanque o... O no sé, o tú quieres medir justo en el casco de la embarcación. ¿No? Entonces, este... Podrías usar uno de esos sensores, ¿no? En realidad va a depender mucho del sensor y la tarjetita. De ahí lo demás, lo conectas y lo puedes poner más lejos, ¿no? Y... Como habíamos visto que... Hasta donde soportaba... Ya lo quité ya... El... El Atmega, ¿no? ¿No? Desde menos, no sé cuánto era, ¿no? Soporta. Podría trabajar, creo, ¿no? Se va al otro lado aquí. De menos 40, ¿no? Ok. Entonces, cambiarías tu sensor de temperatura, ¿no? No sé hasta qué rango quieres medir. Pues tú quieres medir, me dices, este... El Sol y el Líquido, y viceversa. O sea, lo puedes dejar en el YEL, en la termocupla, y tranquilamente va a trabajar, ¿no? Si a eso te refieres. Sí, yo te recomendaría eso. Una termocupla y... Y su tarjeta amplificadora, ¿no? Que sí hay para Arduino, como hemos visto, ¿no? Es el modelo, ahí vamos. Paso el modelo. Y este trabaja para Arduino. A ver, ¿esera? Sí, esera. Y viene con sus códigos de ejemplo también, si no me equivoco. Entonces, conexión... Pinouts... Trabaja con protocolo de CPI... Es... Samble... Como se conecta. Y... Acá está la conexión, esto está en Fritzing. Y acá está su código, ¿no? Trabaja con esa librería. 31856. Y acá está su código de ejemplo, ¿no? Ahí te explica el código de ejemplo, ¿no? Es... 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 Es un poquito más... Es... 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 ¿Qué tipo de sensor? Imaginado por eso. No se ve tan complejo. Utilizas el ejemplo de ahí y listo. Se puede colocar el sensor en el lugar de médica y la... ¿En el lugar de qué? Médica y la tarjeta distancia. O sea, en lugar de medidas, ¿no? En la medida, ¿no? A ver... Sí, no. O sea, depende de la termocupla. La termocupla también no es que se pueda conectar a grandes distancias, ¿no? Esto suelo de hielo dentro de un frigor... Claro, dentro de un frigor... Hay sensores, sí. Hay sensores que también dentro de frigoríficos. O sea, puedes hacerlo con una termocupla tranquilamente. Claro, justo yo estaba pensando en eso. Debe ser en frigoríficos, ¿no? Porque si es en dataloggers que son bien económicos y se colocan dentro de frigoríficos, ¿no? Podrías hacerlo con un arduino. Obviamente no puedes pasar de menos 40 grados, ¿no? Y poner el arduino fuera y tener conectado la termocupla adentro, ¿no? O sea, tienes un punto de conexión donde va a entrar el sensor. Eso se tapa bien, se cierra. Y afuerita se pone la cajita donde puedas colocar el arduino. No, entonces yo la haría de esa manera, ¿no? Y ahí el arduino obviamente está ahí con el sensor, ¿no? Lo pones ahí en una tarjetita o lo pones dentro de una cajita bien bonita donde puedas colocar la tarjetita, el amplificador y el otro, ¿no? Ahí sí no habría mucha distancia porque si lo vas a poner, quieres ponerlo a más distancia, no, ahí sí se te va a perder la señal. Porque para empezar, las termocuplas tienen unos cables que no son muy largos. Ese es uno, ¿no? Porque te mandan voltajes pequeñísimos. Entonces, si tiene mucha distancia, ese voltaje va a disminuir demasiado, entonces la lectura ya no va a ser real. Por eso que tiene que estar cerca. Y luego, si esa tarjetita no tiene protocolo de comunicación, no lo puedes enviar lejos. Tiene que estar ahí cerca nomás también, ¿no? Por eso te digo, el que tú lo pongas el sensor, porque los frigoríficos igual, tienen puntos ahí donde tú puedes conectar o de alguna manera perforar y colocar y sellar eso para que no salga la temperatura por ahí, para que no escape, puedes colocar ahí la termocupla. Y afuera pones tu cajita con tu arduino y tu tarjeta ahí para que lea la temperatura, ¿no? Y de ahí eso ya, del arduino ya puedes colocar aparte, si quieres, una tarjeta que te dé protocolo de comunicación, pues, ¿no? Y ahí sí ya lo puedes enviar a tu oficina que está lejos, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. Y así podrías trabajarlo. Porque de otra manera, no se me ocurre que sea confiable, ¿no? ¿Ok? Esa sería mi recomendación. Sí, pues. Bien. Ok, sí, eso sería otra. Ok, ahí, ¿qué otra más? ¿Qué otra más? No, y de ahí tendrías que ver ya del arduino que está afuera con protocolo para llevarlo a otra distancia, ¿no? Hay otras tarjetitas ahí que te permiten. Hay shields que ya te dan protocolo de comunicación, creo. Hay, por ejemplo, no sé si en Adafrui o Sparkfun. Hay este, a ver, arduino. Este, ¿cómo se llama? Modbus creo que hay. No sé si hay modbus. O hay otras tarjetas que sí tienen modbus. Arduino FIO, Arduino TUE. Aquí tienen protocolos de comunicación, ¿no? Este es Ethernet. Lo puedes llevar por Ethernet también. Aquí tengo un protocolo. Tienes CAN, por ejemplo, ¿no? CAN es rápido. Protocolo de comunicación, CAN. Tienes 485. Ya con 485 puedes llevarlo lejos también. ¿No? Un 485. Un protocolo de comunicación. Después hay una versión de arduino, creo que, este... O han hecho PLC con arduino también, si no me equivoco. Pero igual, para aplicaciones así que no son tan complejas. Este te da protocolo de comunicación RS485, ¿no? Y con ese RS485 puedes llegar a... A mayores distancias. Pero cableado, ¿no? Cableado. Si quieres llevarlo inalámbrico ya es diferente, pues, ¿no? Sí. Es que ya son protocolos industriales. Es 485, ¿no? Cierro esta cosa. ¿Y qué más hay? Pues, incluso con 420 miliamperios, no sé si habrá. También puedes llegar a mayor distancia, ¿no? El problema es cuando te botan voltaje. El voltaje no es bueno para... Para grandes distancias. Se cae el nivel del voltaje y pierdes... Pierdes data. ¿No? Bueno, tienes Wi-Fi aquí. Este, bueno, pero este es más caro, si se dan cuenta. Sí, esas cosas son las más básicas. Creo que está ahí. ¿Qué? 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 Ah, este es el que les decía. Este es uno. Pero, mira, igual está... Son 344, igual es caro, ¿no? Mejor me compro un PLC Siemens que me cuesta 1200 soles, creo. Este es un Industrial Shields M Duino. Dice, PLC Arduino, Ethernet y LoRa. Pero este tiene módulo de comunicación. Tiene, soporta... A ver, dice que soporta este puerto. Puerto Ethernet, puerto USB, I2C, puertos TTL, ¿no? De 5 voltios, SPI, Shears Industriales, ¿no? Meduino, PLC, Ethernet y LoRa. Para trabajar temas de internet en las cosas. Puede ser... Claro, porque igual tú... Tiene protocolo 485, protocolo 232... Porque por defecto un PLC de Siemens, por ejemplo, no te da... No te da puerto de comunicación... O protocolo de comunicación LoRa, por ejemplo, ¿no? Pero lo otro sí tiene. Tiene 232, 485... Tiene interesante. Ahora, no lo venden por... Bueno, por tema de... Como tiene comunicación inalámbrica, para importarlo... Es un poquito difícil, ¿no? Es otro, este es un Shears Raspberry, PLC, Ethernet, CPU... Pero igual es caro, ¿no? No te digo, los PLCs de Siemens o los de... O los NER Electric... Hay PLCs básicos que son bien baratos. Como te digo, 1200, 1500... Y de ahí le vas agregando tarjetas nomás, ¿no? Pero son bastante accesibles, ¿no? No te cuestan miles de dólares, ¿no? ¿Ok? Para aplicaciones que son más sencillas... Sí podrían trabajar a adaptarla de alguna manera, ¿no? Lo único que tienen que tener en consideración... Es protegerlo de las condiciones... Críticas, ¿no? Condiciones ambientales. Una buena cajita que esté protegida... Pueden invertir más en la caja... Para que esté bien protegida... Porque hay cajas... Tipo cajas soleras... O cajas especiales... O... O tu gabinete, ¿no? Donde puedas colocar tu sistema, ¿no? ¿No? Y proteger tu arduino... Porque es bien delicado, ¿no? Este... Y no es tan confiable como un PLC que es robusto... Y que es este... Que está probado, pues que puede trabajar a condiciones críticas, ¿no? ¿Ok? Bien. Este... A ver, alguien me estaba diciendo si podríamos dar más tiempo, ¿no? No sé... Lo que pasa es que... O sea... O sea... Mira, si... Los que pueden mandar hoy día... Genial, ¿no? Pero yo mañana les voy a dejar dos problemas más... Entonces van a tener... Se les va a... Se les va a... Este... Se les va a juntar, ¿no? A ver, ¿qué más me dicen? ¿Tienen sensores para dosificación de agua por planta de riego tecnificada por agricultura en costa? Sí, sí podrías utilizar ahí, ¿no? Ahí sí podrías utilizar porque no son tan... Las condiciones no son tan críticas. Estás trabajando en condiciones ambientales. No son extremas. Igual, como les decía, pon en una buena cajita bien encerrado. Es... Con su alimentación ahí... Podrías... Podrías trabajarlas tranquilamente, ¿no? No necesitas mucha... Mucha tecnología ahí que sea tan compleja, ¿no? Ahí no lo... Ahí... Podrías meterle incluso un pelo de chiquito, pero te costaría más, ¿no? Ahí sí podrías utilizar un Arduino, ¿no? Entonces, son aplicaciones que no son muy exigentes. Eso también tienes que ver, ¿no? Si son bien exigentes, ahí te va a fallar, ¿no? Si nosotros, como le hicimos una aplicación que no era tan exigente... O sea, pensamos que no era tan exigente, pero tenía gran cantidad de sensores... Y a veces se nos reiniciaba, ¿no? Se nos reiniciaba el sistema de Arduino. Y ese era un problema porque estábamos tomando data y perdíamos la data. Y otro es esperar que se reconecte y levante y mandar data. Entonces perdíamos data. Y al final trabajamos con un SP32, ¿no? Sí. Me equivoco. Entonces, este... Y con ese sí ya no teníamos problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, se van a ir dando cuenta ustedes en sus aplicaciones, ¿no? Es un poco prueba y error, ¿no? Bien. Este... Les comentaba de las tareas, ¿no? Bien. Obviamente, yo lo que voy a hacer es darle unos puntos adicionales a los que entreguen hasta el día de hoy. La tarea que... El examen final que les voy a dejar mañana, van a tener hasta el... También hasta el domingo para entregarlo. Y ahí sí me entregan todo, ¿no? Con la práctica y todo, pero ya serían menos dos puntos. ¿No? En los que envíen su práctica, ¿no? O sea, si su práctica mandaban y tienen 12, menos dos puntos, entonces... El que no está tan complicado, en realidad, es que serían nomás los ejemplos que ya tenemos, ¿no? ¿Ok? Y lo de mañana va a ser similar, ¿no? No, no, no. Les voy a mandar... De lo que hemos hecho, igualito, ¿no? O sea, poner, pero utilizar todos los sensores, ¿no? O sea... RTC, LCD, SD, y algún sensor por ahí, ¿no? Los dos ejemplitos de esos, ¿no? Al final es más... Si se han dado cuenta, es más... Este... ¿Cómo se llama? Es repetir varias líneas de código, ¿no? Nada más, ¿no? Y es el mismo código, porque estás agregando más cosas, ¿no? En el tema del tiempo, que agregas uno por uno, el... El día, el mes, el año, la hora... O sea, eso es lo que te hace que sea más grande el código. A no ser que lo pasen a funciones, y ahí sí... Queda mucho mejor, ¿no? Y reducen todo eso, ¿no? ¿Ok? Probablemente les deje dos o uno nada más, ¿no? Con dos sensores, y ya... Ahí, este... Obviamente es más código, pero... Ya sería para mí suficiente, ¿no? Bueno... No sé si tienen alguna consulta más... Si no, ya con eso estaríamos... Estaríamos terminando... Eh... Este, espero... Espero... Espero que les haya sido útil el curso. De verdad, me ha costado bastante para... Poder hacerles llegar... La mayor cantidad de información y que puedan entender los conceptos. Porque había muchos... Muchos de ustedes no habían usado nunca esta plataforma y no habían programado. Entonces, la idea ha sido llevarlo hasta lo más sencillo posible para que sea entendible cada uno de los ejemplos, ¿no? Quizás ha faltado colocar más prácticas o dejarles más tareas así pequeñas como para que puedan practicar, pero... Este... La idea es siempre ir mejorando en el proceso, ¿no? Y... Y bueno, espero que les sirva para sus proyectos, ¿no? Veo que están haciendo varios proyectos interesantes, por ahí también me escribieron. Voy a analizar. Y... Y bueno, espero que sean divertidos, sobre todo, ¿no? Durante... Durante el curso, ¿no? Que puedan sacar el provecho. Eso es de mi parte, ¿no? Eh... ¿Alguien quiere hablar, me parece? Adelante. Sí, Jorge. De parte del equipo, ¿no? Desde Coini, te quiero agradecer por las clases que han sido muy instructivas y fructíferas, ¿no? Para todos nosotros. La verdad que... Ha sido un curso bien didáctico. Y... O sea, ha sido bueno, me parece, para todos. Todos hemos aprendido. Ajá. Qué bueno. Qué bueno. Este... Bien, entonces, por mi parte sería hasta ahí, como les digo. Eh... Ya, durante la semana voy a estar evaluando y... Y ya, este... Para poder mandarles... Al... Los administradores para poder mandarles las notas, ¿no? Ok. Toda la información, igual, lo que tenemos hasta hoy día lo... Lo manda. Pasaporte arequipeño. Este... He ido... A Arequipa. Me encanta Arequipa, de verdad. He ido dos o tres veces, creo. La última vez que he ido, ya son... Ya deben ser... Tres años o cuatro que no voy a Arequipa. Ah... Pero me encanta. Me encanta Arequipa, de verdad. No es por nada. Se come muy bien. Este... Y, lamentablemente, el... El COVID no permite que viajemos. A mí me ha encantado ir para allá. ¿No? No se puede... Este... Pero... Espero volver pronto, ¿no? Espero volver pronto y ahí ya estaré contactándonos a ver este... A ver si por ahí nos juntamos algún... En algún momento, ¿no? Sí, de verdad. Yo me conozco casi todo el Perú y son... Así, contaditas las ciudades que de verdad que me encanta... Me encanta ir, ¿no? Y también tengo ciudades a las que a veces ya no quisiera volver. No es por nada, pero... Este... Hay algunas que sí resaltan. Y me encanta... De verdad que Arequipa me encanta bastante. ¿No? Y bien, este... No sé si prenden un ratito su... Su cámara y para hacer una captura de pantalla. ¿No? Porque conmigo estamos terminando hasta aquí el... Este... El cursos. El hino. El punto hino, ¿no? Entonces pueden prender un ratito sus cámaras así rapidito. Y hacemos una captura de pantalla y... Para... Para poder... Al menos en algún momento... Verlos un momentito, este... Saber con quiénes estoy hablando, ¿no? Porque... Solo... Solo veo sus... Los textos que me ponen y... Y no... Y no veo... Aunque les he visto las caras... Este... No es... Es hard duplex, ¿no? Porque no es... No es igual... Solo yo les... Yo les salgo por aquí por la pantalla, pero... No sé si... Si podrían prender un momentito nada más... Bueno, aunque... Creo que no todos tienen cámara. Creo que solo... Sale que uno o dos tienen cámara. Los demás... Muy pocos... Ya para... Para cerrar aquí... ¿No? Listo. A ver... Tan... Jorge... Aquí en más un ratito... Animes a prender su cámara... Y ya con eso... Pasará a hacer una captura rapidito... Con eso... Estamos despidiendo... A ver... No... Solo te voy a decir... No veo... No veo las demás cámaras... Es que han prendido... La visualización... En qué modo está... No sé si lo puedo cambiar... A ver... Diseño... Ay... Cuadrícula... Sí... Ahí está... Listo... A ver... Ahora sí lo puedo ver... Norma... Fe... Dani... Jesús... Un gusto muchachos... Espero... Ahí está... Este... Noemí... La verdad que un gusto... Este... Haber trabajado con ustedes... Estos... Dos meses... Este... Hemos estado full... Y... Y que bueno... Al menos... Esperarles un momentito por pantalla... ¿No? Espero... Realmente espero ir... Pronto a Arequipa... Este... Espero que sea este año... Se supone que ya llegan las vacunas... Eh... Y si no... Más tarde el próximo año... Tengo que ir a visitarlos... ¿No? Antes que me vaya a España... Que me están esperando por allá también... Para... Para un cursito... ¿No? Y bien... Entonces voy a hacer mi captura rápidamente... Y ya con eso... Estamos... Estamos despidiendo... Ay... Pero esas... A ver... Vamos a aprovechar ahí... Sonrían... Para hacer la captura... Listo... Acá está... Captura en pantalla... Y listo... Listo muchachos... Un gusto... Nos estamos viendo entonces... Espero verlos pronto... Ya... Será hasta otra oportunidad conmigo... Muchas gracias... Que descansen... Cuídense mucho por favor... Sí... Cuídense mucho... Gracias Jorge... Gracias a ti... Para poder vernos pronto...